Manual de Supervivencia durante la Gran Tribulación y la Operación del Error. Parte Primera. Por Javier Morelli Barra. 1. Dedicación. 2. Introducción. 3. Desarrollo y exposición de la verdadera y dramática situación general. 4. Compendio de las principales fábulas o falsas lógicas de la anomia difundidas por los falsos cristos y sus falsos profetas, con la consiguiente refutación por parte del Magisterio y el Código de Derecho Canónico de 1917. 1. Dedicación. El autor escribe el siguiente ensayo fundamental movido por la inspiración del Espíritu Santo Paráclito y siguiendo sus divinas instrucciones, buscando siempre la mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad, defender el honor de la Santísima Virgen María, defender al papado y su magisterio infalible, verdadero tesoro escondido para los últimos tiempos, defender a la Esposa Santa e Inmaculada de nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, finalmente ayudar y orientar a las pobres almas de fieles católicos que se encuentran dispersos por todo el orbe, y que asisten aterrorizados a la descomposición cada vez más rápida de todo cuanto ellos estimaban como sagrado e inmutable, sin poder encontrar un punto de referencia en mitad de esta espantosa confusión diabólica que lo ha cubierto todo tras la muerte del último Vicario de Cristo su Santidad Pío XII. Es mi sincera esperanza que este trabajo fijará una humilde regla y consideración definitiva a la que todos puedan acudir y hallar refugio seguro, una guía fiable para comprender por fin dónde estamos, cómo llegamos hasta aquí y, por último, lo más importante de todo, cómo afrontar la tormenta perfecta que se abate sobre todos nosotros desde la muerte de su Santidad Pío XII, en otras palabras, cómo sobrevivir a la gran tribulación y a la operación del error y no morir en el intento. Que Dios uno y trino se apiade de todos nosotros y nos conceda sabiduría, entendimiento, y mucha humildad para comprender y digerir lo que va a ser expuesto aquí. Que la Santísima Siempre Virgen María, esposa del Espíritu Santo y mediadora de todas las gracias, y su bendito Esposo San José, patrono de la Iglesia Universal, nos alcancen toda la ayuda del cielo de la que habremos menester para mantenernos en pie en arbolando el santo estandarte de la cruz y perseverar hasta el final luchando el buen combate por la defensa de nuestra santa fe católica, apostólica y romana tal cual vendrá a buscar el Hijo del Hombre en su gloriosa y terrible parusía. Lucas 18, 8. Que los benditos San Pedro y San Pablo Apóstoles rueguen e intercedan por nosotros, armándonos con las espadas invencibles del Magisterio y la Sagrada Escritura, contra las cuales ningún enemigo podrá resistir. Christas Vincit. Christas Regnat. Christas Imperat. Adiesum per Mariam. Prodeo et Pontifice. 2. Introducción. La consummation el Msaeculi no es la destrucción del mundo físico, ni el último día. La consummation el Msaeculi es el fin de una época y el comienzo de otra, este periodo que denominamos fin del mundo, es un periodo de tiempo que abarca distintos eventos, desde la proclamación del Evangelio a todas las naciones, evento ya sucedido, se quita de en medio el catejón, la Iglesia visible y el romano pontífice, según interpreta de unánime consentimiento la Iglesia, se acaba el llamado milenio, fin de una época, Satanás es soltado para seducir a todas las naciones, comienzo de. Otra época que denominamos como fin del mundo, se da la gran apostasía, se desencadena la operación del error, la abominación de la desolación se pone en el Templo Santo, se corona al Anticristo, en este mismo templo, el sacrificio perpetuo es abolido, la ramera es confundida con la esposa, el rebaño está como ovejas sin pastor, la esposa huye al desierto alimentada por las gracias divinas, aparecen los falsos pastores, es decir, los falsos cristos con sus falsos profetas, Mateo 12 y 24. Que dicen saber dónde está el Cristo, y que están puestos ahí para que se cumpla la Escritura, etc, etc. Todo esto son los brotes verdes de la higuera que indican que va a llegar el verano, es decir, que la parusía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad está verdaderamente a las puertas. El que lea, entiéndalo. Es fundamental que los lectores entiendan el contexto escatológico y espiritual en el que estamos, pues de no hacer así, continuaremos dando vueltas en círculo por el desierto y siendo vulnerables a las fábulas de la anomia y los sofismas de los lobos con piel de cordero que pululan por todas partes para devorar lo poco que queda del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todos los errores que nos abruman y afligen hoy, y que englobaremos bajo el nombre de la operación del error o la seducción de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 10, se originan por no haber entendido correctamente el discurso escatológico de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, como así justamente nos lo advierte el mismo al principio de dicho discurso, 4 Jesús les respondió diciendo, Cuidaos que nadie os engañe 5 porque muchos vendrán bajo mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y cómo se nos aclara efectivamente en los comentarios a estos versículos en la Biblia de Mons? Citraubange, 4 ss. Para comprender este discurso y los relatos paralelos en Marcos 13 y Lucas 21, hay que tener presente que, según los profetas, los últimos tiempos y los acontecimientos relacionados con ellos que solemos designar con el término griego escatológicos, no se refieren solamente al último día de la historia humana, sino a un periodo más largo, que santo Tomás llama de preámbulos para el juicio o día del Señor, que aquel considera también inseparable de sus acontecimientos concomitantes. CF 7, 22 y nota. No es necesario que todos los fenómenos anunciados en este discurso se realicen juntos y en un futuro más o menos lejano. Algunos de ellos pueden haberse cumplido ya, especialmente teniendo en cuenta el carácter metafórico de muchas expresiones de estilo apocalíptico, CF y Corintios 6, 2 s y nota. Por tanto, teniendo esto muy en cuenta, vamos a desarrollar con mayor detenimiento todos estos eventos que llamamos los brotes verdes de la higuera, los cuales anuncian inconfundiblemente la llegada del verano, esto es, de la inminente parusía de nuestro Señor Jesucristo, situándolos dentro del contexto histórico escatológico en el que nos encontramos. 3. Desarrollo y exposición de la verdadera y dramática situación general. El 9 de octubre, de 1958, con la muerte de su santidad Pío XII, el último vicario de nuestro Señor Jesucristo, fue quitado de en medio el obstáculo o catejón que retenía e impedía la manifestación del hijo de perdición, 2 tesalonicenses 2, 6, el cual era la iglesia visible y el romano pontífice, según interpreta de unánime consentimiento la iglesia. Con la remoción del catejón se da por concluido el llamado milenio o época cristiana, en la que el cuerpo místico de Cristo la santa iglesia católica, apostólica y romana con los papas como cabeza visible iluminó y santificó al orbe entero con el influjo salvífico y arrollador del Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra de Dios y la administración de los santos sacramentos. Con la iglesia y el papado habiendo sido quitados de en medio, se eliminó el obstáculo que impedía el advenimiento del anticristo, y este se manifestó efectivamente en la desgraciada persona del impío Jebe Mountini, alias Pablo VI, el cual fue anunciado por su falso profeta Ángeloura Ancali, alias Juan XXIII, predicando un falso evangelio diametralmente distinto al evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo, en el que se busca la paz y la seguridad, y Tesalonicenses 5, 3, en la tierra. Despreciando la vida eterna hasta llegar al olvido absoluto de la dimensión sobrenatural y espiritual del hombre, lo cual desemboca irremediablemente en la más espantosa apostasía. Comienza pues la era llamada de Satanás, o tiempo de la anomia, esto es, de la sin ley, del desorden y la ausencia total de cualquier autoridad espiritual o moral superior a la que someterse y por la cual regirse, autoridad superior que siempre fue la santa sede, la roca del papado, el catejón que mantenía a raya, reprimiendo con la vigorosa espada del bendito magisterio infalible, a las puertas del infierno, que son las herejías y errores en la fe, la moral y la disciplina, impidiendo una y otra vez que éstas prevalecieran contra la primacía de San Pedro y sus sucesores. En esta triste época, sin embargo, nuestra santa madre la Iglesia Católica ha sido eclipsada por una abominable secta, la gran prostituta montiniana o de Babilonia, que se hace pasar por ella y ha usurpado todas sus estructuras externas, engañando a los infelices moradores de la tierra, tal como fue profetizado por Nuestra Señora la Santísima Siempre Virgen María en su aparición de la Salet, Francia, en 1846. Es el tiempo en que Satanás ha sido soltado para seducir a todas las naciones, Apocalipsis 20, 7 a 8, mediante los engaños del mundo, siempre repleto de vanidades, y la triple concupiscencia de los ojos, la carne y el orgullo, llevando al orbe entero a la apostasía frente a Dios. Así vemos que el anticristo Mountini fue, en efecto, el encargado de sembrar la cizaña en el extenso campo del mundo que la Santa Iglesia de Dios había fermentado y santificado durante dos mil años con el Evangelio y los sacramentos, impulsando una nueva religión que apostata de la religión católica eterna e inmutable y predica en su lugar una falsificación absoluta de la verdad y una inversión de todos los dogmas, ensalzando el progreso humano y la técnica, el indiferentismo, el diabólico. Ecumenismo que aglutina a todas las falsas religiones y herejías habidas y por haber, el ateísmo, la tolerancia con cualquier error y herejía, la falsa y masónica fraternidad humana en la que ya no haya barreras ni separaciones y todos sean hermanos en el caos y el engaño, el relativismo y el subjetivismo más aterradores, en resumen, la anomia total. Para conseguir tan perverso fin, el anticristo se sirvió de la gran apostasía del cuerpo episcopal al completo, la cual tuvo efectivamente lugar el fatídico día del 8 de diciembre de 1965, cuando los infelices obispos y cardenales traicionaron miserablemente al rebaño de nuestro Señor Jesucristo y apostataron en masa en el momento en que estamparon su firma en las heréticas actas de clausura del maldito conciliábulo Vaticano II, consumando así un acto de apostasía público y notorio y siendo excomulgados en bloque, canon 188.4 y bulacum ex apostolatus a aficio, perdiendo ipso facto todo cargo y jurisdicción que tuvieran al unirse a una secta católica. De esta manera, se cumplió lo predicho en el libro de la Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 a 7, donde leemos que, y se le dio una boca que profería altanerías y blasfemias, y le fue dada autoridad para hacer su obra durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en el cielo. Le fue permitido también hacer guerra a los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Tanto el anticristo Mountini como sus infames sucesores Luciani, Voitila, Ratzinger, y Bergoglio hoy, los cuales forman el cuerpo místico del anticristo encarnado en la gran ramera de Babilonia o Montiniana, han proferido y profieren altanerías y blasfemias en forma de herejías, irreverencias y demás barbaridades sin cuento contra el Dios Altísimo y contra todos sus santos, a quienes esos supremos desgraciados insultan y calumnian con sus insolentes impiedades, falsedades y profanaciones. Mountini hizo la guerra a los santos con sus abominables herejías proferidas durante el conciliábulo, especialmente en las archiheréticas declaraciones Lumen Gentiumi Nostra Etate, y les venció, pues hizo que quienes aún guardaban la sana doctrina católica recibida en tiempos de su santidad León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII, tiraran por la borda todo el inmenso trabajo que el Espíritu Santo Paráclito Consolador había obrado en ellos y por ellos, perdiendo así su sabor y no. Sirviendo nada más que para ser echados por tierra y ser pisoteados por los perros gentiles descreídos, cuando dieron asentimiento a la insólita apostasía impulsada y promovida desde Roma y el Vaticano por el Hijo de Perdición. Una vez el anticristo y sus secuaces vencieron a los santos y los ganaron para su impía causa, les fue muy fácil imponerse por la falsa obediencia y autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, llevando al orbe otrora católico a la más espantosa apostasía e indiferentismo religioso respecto a Dios Uno y Trino. Se desencadena así la operación del error o seducción de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 8 a 12, que consiste en una impresionante serie de errores y contradicciones doctrinales, falsos prodigios sacramentales y barbaridades heréticas disfrazadas de aparente ortodoxia católica que llamaremos fábulas ológicas de la anomia, pero que encierran todas ellas un engaño mortífero, siendo dicha operación del error inaugurada con el advenimiento del anticristo Mountini, y sobre todo, con la gran apostasía impulsada por este y que desembocó en la defección masiva de todo el cuerpo episcopal, formalizada el nefasto día del 8 de diciembre de 1965 con ocasión de la firma de las heréticas actas del maldito conciliábulo Vaticano II. La operación del error es un falso poder enviado por Dios para perder a quienes no amaron la verdad tal cual fue revelada por Dios en la Sagrada Escritura y el Magisterio, sino que se complacieron en el engaño y la iniquidad, se trata de una seducción realmente insidiosa y golpea prácticamente a todas las almas que han sido rescatadas por Dios del mundo y sus engaños. Más adelante explicaremos el modus operandi de este insondable misterio que se llama la operación del error, y trataremos de dar una fórmula para salir, Dios Uno y Trino mediante, de tan implacable engaño universal. Volviendo al infame Mountini, él y sus impíos sucesores de la abominable secta conciliar han implantado el luciferino nuevo Pentecostés, que en realidad es la difusión a gran escala del inmundo espíritu de Satanás y de todos sus errores y herejías mediante el aprovechamiento de las estructuras visibles de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, logrando así engañar al universo entero mediante todo poder y señales y prodigios de mentira, y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Y por esto Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad, los cuales se complacen en la injusticia. Pues, como leemos en los comentarios a este pasaje en la Biblia de Monseñor Sitraubaingue, y que me permito complementar con mis propias adiciones. 10. Los que han de perderse, este pasaje, versículo 9 a 12, es tal vez uno de los más terribles de la Escritura y digno de grave meditación. Dios que es la misericordia misma, es también la verdad, cuya expresión nos da en su Hijo Jesucristo, que es su verbo o palabra encarnada, y que no cesa de presentarse como la verdad y la luz. Así como habrá una tremenda venganza del amor despreciado, cantar de los cantares 8, 6 y nota, así también vemos aquí la venganza de la verdad desoída. Vemos en Salmos 80, 13 que Dios abandonó a sus devaneos al pueblo de Israel que no quiso escucharle, como tampoco han querido escuchar a los papas y su magisterio infalible los herejes y cismáticos de hoy, rechazando así de manera obstinada y criminal someterse a la autoridad que los vicarios de Cristo poseen sobre toda humana criatura y a la que hay que obedecer para aspirar a alcanzar la eterna salvación, cf. Su Santidad Bonifacio 8, Bulaunam Sanctam, así hará aquí entregando los desarmados para que crean a la mentira, ya que no tuvieron interés en armarse de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, expresada y revelada tanto en el Evangelio y la Sagrada Escritura como también en el magisterio infalible de los vicarios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 6, 11, 13 y 17. Y se cumplirá entonces trágicamente, como hace tiempo se está cumpliendo, aquella palabra de Jesús en Juan 5, 43, que algunos interpretan precisamente como un anuncio del anticristo. Véase también Amos, 8, 11 y nota. 12. El que es incrédulo a la verdad, se complacerá en la maldad por lo mismo que vimos, a la inversa. En Efesios 5, 9 y nota. De este modo, tenemos, pues, la abominación de la desolación puesta en el lugar santo, Mateo 24, 15, que es la coronación del anticristo y sus secuaces usurpando el papado y engendrando una monstruosa ramera de Babilonia que eclipsa desde entonces a la esposa de nuestro Señor Jesucristo para engañar al orbe entero, y contra la cual ya nos advirtió nuestro Señor que saliéramos de allí inmediatamente y no volviéramos atrás, lamentándose por las que estén encintas y las que críen en aquel tiempo. Mateo 24, 19, que se refiere a las almas que estaban llevando a cabo su vocación a la vida sacerdotal o religiosa durante el fatídico momento en que el anticristo Mountini fue coronado como rey impío, estas son las que están encinta pues habían sido llamadas por el Espíritu Santo para esa santa vocación y habían de ser la sal y luz del mundo, pero que desgraciadamente con el advenimiento del hijo de Satanás perdieron todo su sabor y su misión sagradas. Convirtiéndose en propagadores y cómplices de la apostasía y la impiedad del anticristo y sus infames sucesores al frente de la gran prostituta conciliar o montiniana, mientras que las que estaban criando en aquel triste momento son las almas escogidas por Dios Espíritu Santo para ser formadores y directores espirituales de muchos sacerdotes, seminaristas, religiosos, novicios, postulantes, pastoral de las familias, etc., en clara alusión a la jerarquía, es decir, a los obispos, pues ellos. Tenían confiadas a su cargo a innumerables almas en sus respectivas diócesis, a las cuales estaban criando, o sea, apacentando espiritualmente con la santa palabra de Dios y los santos sacramentos. Se comprende ahora la grave advertencia de nuestro Señor Jesucristo para que, cuando eso sucediera, todos salieran del lugar santo en el que había sido instalada la abominación, pues el anticristo y su recién gestada secta infernal lo iban a pervertir y mutilar absolutamente todo, alterando los sacramentos y haciendo que perdieran definitivamente su gracia, cambiando los tiempos litúrgicos y destrozando el santoral, deshaciéndose de una cantidad aterradora de santos, suprimiendo y aboliendo el sacrificio perpetuo como ya nos fuera predicho en la profecía de Daniel, haciendo que la ramera sea confundida con la esposa santa e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo para pasmo y espanto de todo el universo, dejando al rebaño como ovejas sin pastor literalmente, y teniendo a los últimos elegidos fieles católicos que forman la verdadera esposa en el desierto de la sola fe sobrenatural y en las catacumbas de sus propios hogares y el silencio de su corazón. Conducidos hasta allí por el Espíritu Santo Paráclito Consolador que les alimenta con las gracias divinas indispensables para no desfallecer. 22 Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. 23 Y si entonces os dicen, ved, el Cristo está aquí o allá, no lo creáis. 24 Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. 25 Mirad que os lo he predicho. 26 Por tanto, si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en las bodegas, no lo creáis. Mateo 24, 22 a 26. Comentarios a estos versículos en la Biblia de Mons. Si traubain que complementados con mi propia reflexión, 23. Va así, llamando la atención sobre el hecho de que Jesús habla constantemente en plural de falsos mesías y de falsos profetas y nunca de un falso mesías en singular o de un anticristo, concluye, que en la enseñanza de Jesús como en la de San Juan, y Juan 1, 18 a 23, no hay un anticristo individual, no hay sino una colectividad, poderosa y terrible, de anticristos. Lo mismo observa dicho autor en su nota a 2 Tesalonicenses 2, 7, 24. Los elegidos se librarán del engaño porque al justo se le dará por defensa un juicio seguro, Sabiduría 5, 19. C.F. 2 Tesalonicenses 2, 10 SS. Y nota. Y qué mejor juicio seguro y guía recta para juzgarlo todo que seguir la autoridad infalible del papado y su magisterio. Gracias a ellos, así como a la fidelidad a la divina gracia y a los dones y luces recibidos del Espíritu Santo Paráclito para entender y penetrar el sentido de la Escritura y del magisterio, los últimos elegidos podrán salvarse en medio de la gran tribulación. Paralelamente, durante este tiempo del anticristo o de la anomia, surgen los falsos pastores, esto es, los falsos cristos con sus falsos profetas, Mateo 24, 24, que les hacen propaganda, y que dicen saber dónde está el Cristo y realizan grandes prodigios para desviar hasta a los elegidos si fuera posible. Estos desgraciados deben estar ahí para que se cumpla la Escritura, su papel es muy ingrato, comparable al de Judas, pues es preciso que ellos estén ahí para que engañen con sus fábulas elaboradas y perversas a muchos que se van a perder por no poseer el amor de la verdad, verdad, intentando engañar también hasta a los mismos elegidos de Dios uno y trino para salvarse, si esto fuera posible. Los falsos cristos son los representantes de la ramera conciliar, así como de sus franquicias de lánomos, que son las sectas y el falso clero tradicionalista sedevacantista surgido de los cismas engendrados por los excomulgados por apostasía pública y notoria, Canon 188.4 y Bulacum ex apostolatus a aficio, Marcel Lafeib y Pierre Martín Notuc, los cuales han ido generando una monstruosa hidra de múltiples cabezas sin control ni dirección alguna, consagrando inválida ilícitamente a pseudo-obispos contra lo dispuesto por el Magisterio de su Santidad Pio XII, Constitución Apostólica Vacantis Apostólica Esedis, y el Código de Derecho Canónico de 1917, que castiga con penas severísimas de excomunión ipso facto a quienes tengan la impía osadía de proceder a una consagración episcopal sin permiso de la Santa Sede, Canon 2229.3, III, AS 43, 1951, PP 217-218. Canon 953, así como a quienes tengan la presunción de recibir la consagración de manos de aquellos temerarios que obraron sin permiso de la Santa Sede, Canon 2370. De lo que se sigue que todos los desgraciados vástagos espirituales de estos dos arrogantes e hipócritas rebeldes y desobedientes al Magisterio de su Santidad Pio XII son igualmente falsos cristos, y quedan marcados también con la lepra del cisma y la herejía por osmosis o influencia mutua con sus heréticos y cismáticos padres y superiores, siendo golpeados con las penas de excomunión ipso facto e infamia jurídica, Canon 2372, su Santidad Pio XII, AS 42, 1950, P601, convirtiéndose así en peligrosos intruso heréticos y cismáticos sin misión ni jurisdicción sobre el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, los cuales deben ser evitados por todos los fieles para no incurrir en comunicatio insacris con individuos que han sido excomulgados por su adhesión al cisma y la herejía, y cuyos actos son todos ellos nulos, inválidos, y ritos, ilícitos, gravemente pecaminosos, sacrilegios y profanaciones, como así nos lo enseñan el Magisterio y el CIC. Las censuras mencionadas se aplican al falso clero surgido de la secta F.S.E.S.P.X. generada por el hipócrita apóstata de Mols. La FEIB, ya sea que sigan en esa secta o que pretendan funcionar como falsos clérich y vagantes, así como a todos los eudo-obispos y sacerdotes surgidos de las cismáticas manos del enfermo mental y simoníaco Mols. Tuqui de sus igualmente impíos y arrogantes vástagos espirituales. Asimismo, dentro de la categoría de falsos cristos debemos incluir también a todos los falsos religiosos y a las eudo-monjas, a quienes se les aplican las siguientes censuras de excomunión e infamia de ley por haberse atrevido a profesar los votos religiosos ante intrusos apóstatas, heréticos y cismáticos sin misión ni jurisdicción, Canon 646.1, Canon 2314.1, y barra o hayan osado fundar una congregación religiosa sin permiso del Papa, Canon 492.1 y 3, Canon 497.1 y 4. Todos estos falsos cristos son auténticos leprosos del cisma, la herejía y la apostasía, que van extendiendo su despreciable orgullo y su desobediencia a la autoridad suprema puesta por Dios que es el Papa allá por donde pasan, infectando todo cuanto tocan, de ahí que nuestro Señor Jesucristo nos haya advertido expresa y repetidamente, Mateo 7, 15-20, Mateo 24, 4-5, Mateo 24, 11 y 12, Mateo 24, 24, 2 Tesalonicenses 2, 8-12, que no les escuchemos ni tengamos nada que ver con ellos, pues están puestos ahí para confundir y desviar incluso hasta a los elegidos por Dios uno y trino si esto fuera posible, cumpliendo así su ingrato pero inevitable papel en la Escritura. Los falsos profetas son todos los que apoyan y reconocen una falsa autoridad y jurisdicción en los falsos cristos ya mencionados, propagando y difundiendo sus diversas y numerosas sectas fundadas sobre la mentira y el fraude, en abyecto desprecio por el papado y su magisterio infalible y los santos cánones del código. Todos ellos son ciegos que guían a otros ciegos, los cuales van a parar todos a la fosa por su enorme pecado de soberbia y desobediencia al Espíritu Santo Paráclito que habla por boca de los pontífices de Jesucristo. La gran ramera montiniana o conciliar es la secta matriz de la que surgen todos estos falsos cristos y sus falsos profetas, que son todos ellos míasmas del cuerpo místico del anticristo, elementos en putrefacción que caminan hacia su perdición mientras intentan engañar al mayor número posible de almas cándidas y poco formadas en la fe, la doctrina, el magisterio. De ahí la importancia vital de conocer las perversas y retorcidas fábulas de la anomia con las que estos supremos rebeldes y desobedientes a Dios intentan engañar una y otra vez a su propia conciencia culpable y a muchos incautos que caen en sus redes, he dicho rebeldes y desobedientes a Dios, porque quien desobedece a su santidad Pío XII, desobedece también al bendito San Pedro, luego desobedece al mismo Jesucristo Hijo de Dios vivo y segunda persona de la Santísima Trinidad, desobedeciendo así al Padre Eterno y queriendo enmendarle la plana al mismo Dios Espíritu Santo Paráclito que habla por boca de los vicarios de Cristo, lo cual, como ya se comprende, constituye un pecado mortal gravísimo para el que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que no habría perdón, Mateo XII, 31-32. De ahí, repito, la tremenda importancia de conocer cuáles son las fábulas absurdas y diabólicas que estos desgraciados personajes emplean para engañar a propios y extraños, lo cual será tratado en el siguiente punto. En este sentido, podemos comparar también el enorme pecado de estos falsos pastores con el pecado que cometió el rey Saúl, C.F. y Reyes 8-14, quien se atrevió a celebrar el holocausto sin ser sacerdote, lo cual era contrario a la ley y fue una grave culpa, aunque su intención fuera evitar que su pueblo se dispersara, que es exactamente lo mismo que hacen los intrusos heréticos y cismáticos hoy, pues pretenden erigirse ellos mismos en la iglesia visible sin ser ni siquiera sacerdotes, con él. Pretexto falaz de evitar que los fieles se dispersen tras la gran apostasía de la secta conciliar, amén de otras excusas peregrinas que esos hipócritas se han fabricado para justificar su injustificable transgresión y desobediencia al magisterio de su santidad Pio XII y a los santos cánones. Como leemos en el comentario de ese pasaje en la Biblia de Mons. Si Traubange, es esta una gran lección para mostrarnos cómo la fe y confianza en Dios deben mantenerse aún contra toda apariencia, sin que pretendamos recurrir a nuestra prudencia humana para corregir lo que nos parece un error de la sabiduría infinita. Lo cual constituye, en efecto, exactamente el mismo pecado de esos fraudulentos impostores, los cuales se atreven a juzgar impiamente como un error de su santidad Pio XII el que haya dejado atado en la tierra y en los cielos que absolutamente nadie pueda usurpar las funciones del Papa durante el tiempo que la sede se encuentre vacante, por lo que ellos, en el colmo de su soberbia maliciosa y su satánica prudencia humana, han creído conveniente consagrarse y ordenarse entre ellos mismos. Como si acaso pudieran, y sin Pedro y contra Pedro, demostrando así a todos su escasa fe y confianza en Dios, y su nula catolicidad, pues quien no está unido a la santa sede no es católico sino hereje y cismático. Quien deja la cátedra de Pedro, sobre la que está fundada la Iglesia, no está en la Iglesia. Pues quien no guarda la unidad con la Iglesia, tampoco tiene la fe. San Cipriano. Se entregaban únicamente al estudio de los libros de la Escritura Santa, sin tener la presunción de pedir su interpretación a sus propios pensamientos, sino que la buscaban en sus escritos y en la autoridad de los antiguos, que, a su vez, según era evidente, recibieron de la sucesión apostólica la regla de su interpretación. San Gregorio Nacianceno y San Basilio. Además, el episodio narrado en números 16 acerca de la sedición protagonizada por Coré, Datán y Avirón, con el espantoso final que tuvieron, nos sirve para ilustrar a la perfección la increíble perversidad y osadía de estos miserables falsos profetas de las sectas y el falso clero tradicionalista sede vacantista, quienes emulan a aquellos orgullosos israelitas en su satánico intento por crear un sacerdocio laico, completamente al margen de la autoridad instituida por Dios, que en aquella época eran Moisés y Aarón, y en nuestro tiempo es el vicario de Cristo. Leamos los excelentes comentarios que se nos dan en la Biblia de Mons. Si Traubain-Gheal y lo de este pasaje, en este capítulo se nos presenta el primer intento conocido de crear un sacerdocio laico, independiente de la autoridad instituida por Dios. Moisés, que no era sacerdote, reconoció inmediatamente el alcance de este movimiento que en caso de imponerse hubiera socavado los fundamentos del régimen teocrático. Por eso no fue la mansedumbre, CF 12, 3, la que le impulsó esta vez a interceder por los malhechores, sino que, movido por el santo celo, pidió a Dios que no aceptara la oblación de los malhechores, V 15. Coré, primo hermano de Moisés y Aarón, parece haberse sublevado por pura ambición y envidia, porque, siendo de la misma familia, quería participar en los honores y privilegios de los sacerdotes. No reconocía la idea de un sacerdocio instituido por Dios, proclamaba la igualdad de sacerdotes y laicos, y negaba prácticamente la autoridad de Aarón como jefe espiritual del pueblo. Movimientos semejantes encontramos también en las épocas cristianas, desde los gnósticos hasta las sectas modernas, todas las cuales coinciden en negar lo que dice San Pablo en Hebreos 5, 4. Nadie se toma este honor sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso San Agustín compara a Coré con los herejes que dividen el cuerpo místico de Cristo. CF 19, 6, y Corintios 12, 4 ss, Efeso 4, 11. Datán y Abirón tenían muy otros motivos para sublevarse. A ellos no les importaba tanto la autoridad espiritual. Eran rubenitas, hijos del primogénito de Jacob y por eso creían tener derecho a ejercer cierta autoridad sobre las otras tribus. No podían comprender que Dios hubiese entregado todo el poder en manos de Moisés y Aarón, que eran de la tribu de Levi. Estos dos movimientos, el de los levitas que aspiraban a la dignidad sacerdotal, y el de los rubenitas que buscaban recuperar los derechos de la primogenitura, que habían perdido, CF. Génesis 49, 4 y nota, se unieron, y organizaron un motín que amenazaba destruir toda la obra que Moisés había hecho por orden de Dios. Como vemos, la desobediencia y la rebeldía contra Dios y contra sus pontífices están en el origen de todo mal y pecado. Por tanto, no es de extrañar que haya paralelismos clarísimos entre lo que en este pasaje se dice y lo que nos advierte el Señor en el libro del Apocalipsis, con las mismas e idénticas palabras, cuando Yahvé les advierte a los israelitas que se aparten de las de esos hombres impíos, Coré, Datán y Aarón, para no ser solidarios de sus pecados. Y paralelamente tenemos en Apocalipsis 18, 4 la siguiente advertencia, Salid de ella pueblo mío, para no ser solidarios de sus pecados y no participar en sus plagas. Es evidente que tanto en Números como en Apocalipsis se nos dice de huir de la compañía de esos malhechores por la existencia de sacrilegios y profanaciones. De lo que se deduce que el castigo de Dios va a caer también sobre estos desgraciados herederos de Coré que son los falsos cristos de hoy, igual que lo hizo sobre Coré, Datán y Aarón por sacrílegos y profanadores, así como cayó sobre el rey Saúl, también sacrílego y profanador, como hemos visto antes. Volveremos a citar este episodio más adelante, pues ejemplifica magistralmente el mismo pecado que cometen los usurpadores y simuladores de nuestros días. Pero no quisiera terminar este apartado sin antes mencionar la terrible amenaza de parte de Jesucristo nuestro Señor que pende sobre los falsos cristos y sus falsos profetas, así como sobre todos los que dieron crédito a las absurdas y demenciales fábulas de estos impostores y fueron seducidos por sus falsos prodigios, yendo a caer en sus garras, esto es, uniéndose a sus sectas y participando de sus sacrilegios y profanaciones. Resulta especialmente significativo y sobrecogedor que nuestro Señor nos advierte acerca de estos hipócritas desobedientes en Mateo 7, 15 a 20, llamándoles por su nombre de falsos profetas y comparándolos con árboles malos que no pueden producir ningún buen fruto, por lo que serán cortados y echados al fuego, esto es, al acabar su hilo de vida serán condenados al infierno por toda la eternidad. En efecto, justo a continuación nuestro Salvador y Redentor nos explica en qué consistirá la sentencia de condenación de estos desgraciados soberbios. Es urgente que quienes han sido engañados por estos individuos lean esto y salgan inmediatamente de su perniciosa influencia, pues se están jugando la vida eterna, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces les declararé, jamás os conocí. Alejaos de mí, obradores de iniquidad. Mateo 7, 21-23. Sí, esta terrible advertencia del Señor recae directamente sobre todos estos falsos pastores, ciegos y drópicos hinchados de soberbia y ávidos de la falsa gloria que les otorgan sus fraudulentos títulos y sus inexistentes dignidades de Monseñor, Padre, Abbé, Fray o Sor, hasta el punto de despreciar y desobedecer a la voluntad del Padre Celestial que se expresa en que la Iglesia de Dios ha de estar regida por San Pedro y sus sucesores, cuyo magisterio infalible es preciso obedecer. Fielmente por parte de todos los fieles, ya sean obispos, sacerdotes, o religiosos, ya sean simples laicos, todos estamos obligados a obedecer a los papas para obtener la salvación del alma, pues quien obedece al Papa obedece a Dios, pero quien no le obedece está desobedeciendo al mismo Dios, está imitando al soberbio Lucifer cuando entonó su impío y blasfemo non serviam ante la Trinidad Beatísima en medio de la corte celestial. Lo cual le valió la expulsión ipso facto del cielo y ser precipitado en lo más profundo del abismo. Además, esta otra advertencia de nuestro Señor Jesucristo se aplica también a los falsos cristos y falsos profetas y a quienes se han dejado embaucar por ellos, le dijo uno, Señor, los que se salvan serán pocos. Les respondió, pelead para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os lo declaro, tratarán de entrar y no podrán. Enseguida que el dueño de casa se haya despertado y haya cerrado la puerta, vosotros, estando fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo os dirá, no os conozco, ni sé, de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos delante de ti, y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá, os digo, no sé de dónde sois. Alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros arrojados fuera. Y del oriente y del occidente, del norte y del mediodía vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. Y así hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Lucas 13, 23-30. Los comentarios a este pasaje en la Biblia de Mons. Sigraubainge son muy reveladores al respecto. 26. Enseñaste en nuestras plazas, en el versículo 27, él insiste en decir que no los conoce. Además, escrito está que nadie oirá su voz en las plazas, porque él no será turbulento, cf. Mateo 12, 19 y nota. Si ellos escucharon, pues, fue a otros, como se lo anunció Jesús, Juan 5, 43 y nota, a otros que no buscaban la gloria del que los envió, sino la propia gloria, Juan 7, 18 y nota, por lo cual no podían tener fe, Juan 5, 44 y nota. Esos no eran por tanto, los verdaderos discípulos a quienes él dijo, ¿quién a vosotros escucha, a mí me escucha, Lucas 10, 16, sino los falsos profetas sobre los cuales tanto había prevenido él? cf. Mateo 7, 15 y nota. 27. Véase Mateo 15, 8, citando a Isaías 29, 13. Mateo 7, 23, 25, 41. Condena Jesús anticipadamente a aquellos cristianos que se contentan con el solo nombre de tales y con la vinculación exterior a la iglesia. En efecto, en la hora decisiva del juicio, muchos engañados por los falsos cristos y sus falsos profetas alegarán inútilmente ante nuestro Señor que ellos comieron y bebieron delante de él, esto es, recibieron lo que creían eran los santos sacramentos de manos de esos intrusos e impostores, los cuales también les predicaron sin tener ninguna misión ni jurisdicción sobre ellos, pero a quienes estos pobres incautos otorgaron un crédito indebido e inmerecido, pensando que con su falsa predicación nuestro Señor les estaba enseñando en sus plazas, o sea, en sus capillas y garajes cismáticos y heréticos, en total desprecio y flagrante desobediencia del magisterio papal y del CIC, que prohíben severamente asistir a celebraciones de intrusos y excomulgados por cisma y herejía. Qué terrible será su sorpresa cuando descubran en el momento crucial del juicio que nuestro Señor no les reconocerá ni sabrá de dónde vienen, pues en efecto todas estas comunidades sectarias y cismáticas han sido generadas en el espíritu de la rebeldía y el desacato de la autoridad divina de los vicarios de Cristo para enseñar, atar y desatar, creyendo en su infinita soberbia que podían funcionar saltándose todos los cauces y disciplinas establecidas por la Santa Sede. Por esta razón afirmamos que estos orgullosos rebeldes no buscaban la gloria de Dios sino la suya propia, una falsa y vana gloria humana, el ser alabados y venerados por los ciegos y los simples a quienes tenían completamente engañados en sus respectivas sectas particulares, FSSPX, IMBC, CMRI, SSPV, Palmar de Troya, S.S. Trento, Montcarmel, Abrillé, y demás grupúsculos y organizaciones cismáticas, así como todos los falsos clérich y vagantes surgidos de estas sectas y que ahora funcionan. Independientemente, como si pudieran, pobres ciegos abducidos que también les mantenían económicamente y hacían de ellos unos simoníacos acrílegos, pues ninguno de ellos fue enviado por Dios ya que no había Papa que les pudiera conceder el permiso y la misión canónica, así como suministrar la jurisdicción necesaria para funcionar, sin olvidar además que ellos menospreciaron e ignoraron constantemente la voz de Pedro en la persona de su santidad, Pío XII. Que les prohibía taxativamente las fechorías e ilegalidades que estos insensatos perpetraron en el colmo de su osadía e hipocresía. Por esta razón afirmamos que todos ellos están malditos y han sido sentenciados por Dios. Lo más espantoso será, sin duda, cuando tengan que oír de labios de nuestro Señor Jesucristo aquellas durísimas palabras de, no os conozco, ni sé, de dónde sois, seguidas de la temible sentencia de condenación alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Se entiende ahora nuestra insistencia para que todos los que hayan sido engañados por estos peligrosos embaucadores que trafican con lo sagrado abandonen inmediatamente a esos sectarios cismáticos, los cuales llevan marcada a fuego su conciencia y caminan hacia su perdición al tiempo que convierten a muchos infelices e ignorantes en meros consumidores de sacramentos que no son sino sacrilegios y profanaciones, como nos advierten el magisterio y el derecho canónico, haciéndoles incurrir en comunicatio insacris con esos orgullosos leprosos del cisma y la herejía. En efecto, que nadie se engañe, pues todos los que dan crédito a las fábulas de esos impostores y les otorgan una autoridad y una legitimidad que no poseen, participando de sus simulaciones y dejándose apacentar, esto es, instruir por ellos, deben saber que están siendo cómplices de un gravísimo sacrilegio, pese a que no haya consagración, ni por tanto transubstanciación en todos esos horribles sacrilegios, puesto que quienes los cometen son únicamente simples laicos disfrazados, pero ¿quiénes se han dejado abducir mentalmente por esos falsos pastores si piensan que están recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo realmente, de ahí que se les impute la terrible advertencia en I. Corintios 11, 29 contra quienes comulgan sin hacer el debido discernimiento del cuerpo del Señor, haciéndose reos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comiendo y bebiendo su propia condenación. Para que nuestros lectores comprendan la tremenda gravedad que supone el crimen sacrílego de la simulación del santo sacrificio de la misa, les invitamos a leer lo que sigue. Nos parece superfluo demostrar con muchas palabras cuán grave y horrendo crimen comete cualquiera que, sin estar investido del orden sacerdotal, se atreva a celebrar el sacrificio de la misa, ya que las razones por las que se considera justamente un crimen tan sacrílego son tan evidentes a todos que debe ser detestado y castigado con una rigurosa aplicación de sanciones. No se reciba a ningún obispo, presbítero o diácono itinerante sin cartas de recomendación, y cuando presenten cartas, examínese cuidadosamente su contenido, y recibanse si son de piedad probada, de lo contrario, no se les dé ni siquiera lo necesario y no se les admita en modo alguno a la comunión, muchas cosas pueden resultar de un comportamiento subrepticio. Su Santidad Benedicto XIV, Encíclica o Amtumba. Firmemente creemos y confesamos que, por más honesto, religioso, santo y prudente que uno sea, no puede ni debe consagrar la Eucaristía ni celebrar el sacrificio del altar, si no es presbítero, ordenado regularmente por obispo visible y tangible. Para este oficio tres cosas son, como creemos, necesarias, persona cierta, esto es, un presbítero constituido propiamente para ese oficio por el obispo, como antes hemos dicho, las solemnes palabras que fueron expresadas por los santos padres en el canon, y la fiel intención del que las profiere. Por tanto, firmemente creemos y confesamos que quienquiera cree y pretende que, sin la precedente ordenación episcopal, como hemos dicho, puede celebrar el sacrificio de la Eucaristía, es hereje y es partícipe y consorte de la perdición de Correa y sus cómplices, y ha de ser segregado de toda la Santa Iglesia Romana. Inocencio III, Eius Exemplo, 1208. Por último, esta severa amenaza de nuestro Señor Jesucristo en forma de parábola golpea también a los falsos cristos y sus falsos profetas, así como a sus desdichados acólitos que prefirieron la seducción de las pérfidas fábulas de esos charlatanes hipócritas a la verdad sólida e infalible de la santa palabra de Dios revelada en la Escritura y el Magisterio, Mateo 22, 1 a 14, parábola del banquete nucial y del convidado sin traje de boda, la cual es aplicable a los engañados por los falsos cristos y sus falsos profetas, así como a todos esos lobos rapaces, pues muchos de ellos habrán vivido de manera aparentemente piadosa a ojos del mundo y de su propia conciencia engañada, pero no poseerán sin embargo la gracia esencial que les habría hecho católicos, que es la sumisión, fidelidad y obediencia al papado y su magisterio infalible. Que todos estos desobedientes y falsos humildes tantas veces ignoraron o despreciaron abiertamente al creer impiamente que podían funcionar sin el permiso del Papa y sin haber recibido ninguna misión ni jurisdicción del vicario de Cristo, por lo que serán reputados como cismáticos y acatólicos en la hora del juicio. Recomendamos leer también los comentarios extraídos de la Biblia de Mons. Citraubainge. 10 Salieron aquellos siervos a los caminos, y reunieron a todos cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala de las bodas quedó llena de convidados. 11 Más cuando el rey entró para ver a los comensales, notó a un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. 12 Díjole, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de boda? Y él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los siervos, atadlo de pies y manos, y arrojadlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. 14 Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. 14 También esta parábola se refiere en primer lugar al pueblo escogido de la antigua alianza. A las fiestas de las bodas de su hijo con la humanidad convida el padre primeramente a los judíos por medio de sus siervos, los profetas. Los que despreciaron la invitación perderán la cena, Lucas 14, 24. Los otros siervos son los apóstoles que Dios envió sin reprobar aún a Israel, Lucas 13, 6 ss, durante el tiempo de los hechos, es decir, cuando Jesús ya había sido inmolado y todo estaba a punto, versículo 4, Hechos 3, 22, Hebreos 8, 4 y notas. Rechazados esta vez por el pueblo, como él lo fuera por la sinagoga, Hechos 28, 25 ss, y luego quemada la ciudad de Jerusalén, versículo 7, los apóstoles y sus sucesores, invitando a los gentiles, llenan la sala de Dios, Romanos 11, 30. El hombre que no lleva vestido nupcial es aquel que carece de la gracia santificante, sin la cual nadie puede acercarse al banquete de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 6 ss. Cf 13, 47 ss. Y notas. Y en el mismo capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, leemos un poco más adelante este revelador versículo. 29. Les respondió Jesús y dijo, Erráis, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Sobre el cual añadimos este jugoso comentario entresacado de Mons. Citraubainge, complementado con nuestras propias reflexiones que destacamos en color morado. 29. Erráis por no entender las Escrituras. No es este un reproche que hemos de recoger todos nosotros. Pocos son, en efecto, los que hoy conocen la Biblia, y no puede extrañar que caiga en el error el que no estudie la Escritura de la Verdad, como tantas veces lo enseña Jesús, y tanto lo recuerdan los sumos pontífices al reclamar su lectura diaria en los hogares. Cf versículo 31, 21, 42, Juan 5, 46 y nota. Y muchos menos todavía son quienes conocen el verdadero tesoro escondido del magisterio infalible de los vicarios de nuestro Señor Jesucristo, el cual es también palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo a los sumos pontífices para instrucción y gobierno de todos los fieles católicos. De ahí que sean tantos hoy los que herren y caigan en los retorcidos sofismas y fábulas de la anomia difundidos por los falsos profetas, esos leprosos del cisma y la herejía, precisamente por no conocer el magisterio que les podía haber protegido contra esos graves errores y desviaciones. Es universalmente conocido que la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana está fundada en la solidez de San Pedro, la piedra, pero estas sectas quieren hacernos creer que debemos desobedecer a su santidad Pío XII, piedra fundamental de la Iglesia, y que los debemos seguir a ellos, ellos que dicen que conocen el espíritu de la letra, que no es otro que la desobediencia y el non serviam, que debemos seguirlos a sus cuevas de ladrones, de intrusos, de zorros y lobos, navegar en sus jangadas y que nos dejemos guiar por estos piratas, bucaneros, corsarios, filibusteros, ladrones y profanadores de los tesoros de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que nos dejemos engañar por el brillo de sus maitras, garfios y sus saqueos y botines, con la excusa del rito, el incienso y la pompa, y que hagamos defección de San Pedro, príncipe de los santos apóstoles y piedra fundamental de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que habla en sus sucesores asistido por la Santísima Trinidad al completo. Estos pérfidos ladrones salidos de las profundidades la Babilonia la Grande quieren secuestrarnos mediante sofismas y disfraces para llevarnos de vuelta de donde Dios uno y trino nos sacó gratuitamente sin nosotros merecerlo. Que traición al buen Dios y a tal compasión sería volver a entrar allí de donde nos sacaron para nuestra salud, esto es, salvación. Dios uno y trino quiera que no caigamos por nuestros pecados personales y nos perdamos, y que nos mantenga firmes en no abandonar a su Santa Iglesia fundada sobre Pedro, sobre la solidez de la piedra, y adentrarnos en las falsas iglesias de pies de barro y arenas movedizas, abandonando el cuerpo místico de Cristo nuestro Señor. Las fábulas, o lógicas de la anomia, son las lógicas de desobediencia al papado, que suelen usar normalmente los acólitos al tucismo, al efebrismo o al ecumenismo sedevacantista congregacionista, lógicas normalmente contradictorias y basadas en su percepción subjetiva y falaz, lógicas perversas donde estos sectarios anteponen sus intereses personales y sus propios trastornos obsesivo-compulsivos a lo que los papas decretaron y dejaron dictaminado a perpetuidad, ciegos como están todos estos hidrópicos del tiempo del ánomos debido a su detestable soberbia luciferina que les impide recibir la gracia que Dios concede únicamente a los humildes y pequeños. Trataremos acerca de estas insidiosas fábulas urdidas por la perversidad de los falsos profetas en el capítulo siguiente. 4. Las siguientes fábulas de la anomia de los falsos Cristos y sus falsos profetas han sido identificadas en el devenir de estos convulsos años transcurridos desde la muerte del último pontífice católico su santidad Pío XII, y con ello la consiguiente desaparición del catejón que retenía la manifestación del impío supremo que debía engendrar la abominable ramera del apocalipsis que ha eclipsado a la esposa santa e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo a ojos del universo entero para espanto y conmoción del cielo y la tierra. Todas estas retorcidas fábulas obedecen a una serie muy extensa de trastornos obsesivo-compulsivos padecidos por quienes las esparcen, que ellos califican arrogantemente como nuevo magisterio acuñado por ellos mismos, y que nosotros hemos denominado tradicionalismo TOC, esto es, de trastornos obsesivos-compulsivos. Todas ellas han sido refutadas por completo mediante la Sagrada Escritura y el magisterio infalible de los vicarios de Cristo, que constituyen ambas la espada del Espíritu Santo que es la palabra de Dios, de la cual los fieles y últimos elegidos deben armarse ineludiblemente si quieren sobrevivir a la terrible cacería y matanza espiritual que se está desarrollando ante nuestros ojos en este mismo momento. Por tanto, cada vez que oigamos a alguno de estos falsos Cristos o sus falsos profetas intentar engañarnos con estas perversas fábulas que siguen, sepamos que esa gente está extraviada por causa de su orgullo y su desobediencia hacia la única autoridad instituida por Dios para apacentar, regir y gobernar al rebaño, que es el bendito San Pedro y sus sucesores, siendo el último de ellos su santidad Pío XII, cuyo magisterio infalible sigue vigente hasta la parusía, por lo que ningún crédito. Debemos prestarle a quienes así intentan engañarnos, sino que debemos huir de ellos y evitarlos como herejes y sectarios obstinados, aplicando lo que se nos recomienda en Tito 3, 10 respecto a esos infelices individuos extraviados y cegados por su propia soberbia luciferina. Compendio de las principales fábulas o falsas lógicas de la anomia difundidas por los falsos Cristos y sus falsos profetas. 1. Fábula de la promesa de nuestro Señor Jesucristo de estar con nosotros hasta la consumación de los siglos, Mateo 28, 20, que muchos falsos Cristos y falsos profetas han entendido mal y lo han traducido como el fin del mundo literalmente, es decir, el día del juicio final, la destrucción física del mundo, etc., para así justificar sus sacrilegios y profanaciones y su arrogante pretensión de creer que pueden funcionar sin un Papa que suministre la jurisdicción que sólo el Vicario de Cristo posee por derecho divino, por lo que todos ellos operan desde la más absoluta y flagrante ilegalidad e invalidez, sin jurisdicción alguna, lo que les convierte a todos ellos en peligrosos intrusos y salteadores de almas que no han entrado por la puerta del redil y deben ser vigorosamente rechazados y denunciados por los fieles. Ya hemos explicado que la consumación de los siglos es el fin de una época, no el fin del mundo entendido literalmente, sino el fin de la era cristiana en la que la Iglesia y el papado alumbraban, regían y santificaban al orbe católico, los cuales constituían el catejón u obstáculo que mantenía atado al misterio de iniquidad e impedía la manifestación del impío, y que una vez ambos han sido quitados de en medio para que se cumpla la Escritura, Satanás ha sido desencadenado, dando así comienzo al tiempo del Anticristo o tiempo de la anomia. 2. Fábula blasfema y perversa de que es posible reconocer al Papa y resistirle cuando éste hubiera desviado de la fe y enseñado un Evangelio distinto, fábula que tiene su origen en el hipócrita charlatán de Marcel Lafeib. Si acusas al Papa, acusas a nuestro Señor Jesucristo, y si acusas a nuestro Señor Jesucristo, acusas a Dios uno y trino. La chifladura lefebrista es un gravísimo pecado contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué clase de chalado puede siquiera imaginarse que el Papa pueda invalidar todo lo sagrado y hacer lo posible para que el rebaño de nuestro Señor Jesucristo caiga en el lago de Azufre, utilizando el poder mismo e inmediato del Verbo encarnado y siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero qué clase de susurro infernal dirigía a Lafeib para siquiera pensar tamaña blasfemia. ¿Pero qué clase de hipnosis padecen a uno y sus sectarios que son legión? Si Montini era el Papa, como siempre creyó Lafeib, entonces la naava sordo es válida, el rito de ordenación montiniano es válido y todo el herético conciliábulo es dogmático. Y Montini era el anticristo. 3. Fábula del Canon 209 y el famoso Error Común. Can. 209, in Errore Comuni e Iuti in Dubio Positivo et Probabilis Ibe Iuris Ibe Facti, Iuris Dictionelum Suplet Ecclesia Proforo Tam Externo Tam Interno. Esta es la fábula favorita de la gran mayoría del falso clero y los falsos religiosos tradicionalistas e devacantistas, los cuales piensan ingenuamente que el recurso tramposo a este canon amparados, según ellos, en una especie de error común casi universal que se habría operado sobre todo el orbe durante el conciliábulo y la gran apostasía promovida por la Roma usurpada, va a funcionar como una varita mágica que todo lo puede validar y legitimar, incluso el más flagrante desprecio y la más insolente desobediencia hacia el magisterio y el código de derecho canónico. Se imaginan así estos impostores que se podrá obtener algún bien mediante la transgresión de la disciplina impuesta por su santidad Pío XII, pues según ellos, estaban engañados por el error común, de ahí que la Iglesia esté obligada a suministrarles a ellos jurisdicción para perpetrar sus horribles sacrilegios. Pero lo que estos infelices no comprenden es que la Iglesia es el Papa, su cabeza, que es la que suple la jurisdicción para todo el cuerpo místico, pues el único que tiene la jurisdicción plena y universal es el Papa, y no ningún cismático es comulgado como la fe y botuc, ni ninguna Iglesia pneumática que pretenda funcionar sin cabeza, pues la Santa Iglesia de Dios siempre ha sido jurisdiccional. Si no quieren entender que sin Papa nada funciona, y se quieren autoengañar diciendo que no hubo apostasía masiva el 8 de diciembre de 1965, y que esto es como un interregno normal, después de 65 años, eso sólo puede significar que todos estos falsos ensotanados están bajo la insidiosa operación de error, que les ciega por el orgullo y el apego desordenado que tienen a un trozo de tela que les da una falsa autoridad, en lugar del amor, la fidelidad y la obediencia que le deben al Papa, a la Santa Iglesia y a nuestro Señor Jesucristo es decir, a Dios. Su situación es realmente más dura y de mayor sacrificio que la nuestra, simples laicos, pero también supondría para ellos una mayor gloria si tuvieran la humildad suficiente para reconocer que fueron engañados por los falsos cristos de la fe y bituc, pero se niegan por una mera cuestión de orgullo detestable y apego a la vana gloria y estimación de los desorientados fieles sin formación teológica y canónica. 4. Fábula del hereje episcopaliano Berkeley y su sofisma de que es y est percipis eres ser percibido, en el que caen todos los falsos pastores y falsos cristos del pseudo-clero tradicionalista congregacionista, aplicando erradamente el error común únicamente cuando ellos se han dado cuenta del engaño, y decretando que la gran apostasía empieza únicamente cuando a ellos les conviene. El desarrollo de esta perversa fábula muy extendida es el siguiente, algunas fábulas de los garajes, dicen que el 8 de diciembre de 1965, no existió la gran apostasía y que el Orbe no apostató al aceptar la nueva falsa religión que allí sintetizó su magisterio y fue aceptado por la jerarquía otrora católica, sino que ésta tomó forma cuando algunos pudieron percibirla a finales de los 70 principios de los 80, unos dicen que con la imposición del naaba sordo, otros que especialmente en los 90 con el aclarre de Asís, otros dicen que con la retirada de Ratzinger, otros con la pachamama, etc., etc., existiendo un limbo donde la herejía y la apostasía no es, no existe al no ser percibida, el error común la mantendría en una suerte de no ser, donde el código de derecho canónico y el magisterio quedarían varados, y una vez éstas se perciben, aparecería mágicamente la apostasía, siendo que aquellos que la perciben son capaces de elegir el momento que les interese para salvar, por ejemplo, su potestad de orden y jurisdicción, o su membresía en la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y a partir de ahí el error común queda despejado, y todos los demás que no están en la misma posición, trazada esta línea de salida, quedan definidos en la apostasía, herejía y cisma, línea que puede moverse por simpatías. Por tanto, la apostasía no existe hasta que no se hace evidente y se percibe por X actores, que confirmarían el fin del error común, a partir del cual la apostasía comienza a ser. Esto no son más que ideas quiméricas que sólo pretenden salvar a los miembros de los garajes o sectas particulares, ya que son éstos los que deciden cuándo comienza la operación de error, que es justamente cuándo por una gracia descubren engaño, pero que ellos, en su soberbia, deciden que éste comenzó cuando a ellos le viene bien, porque si la apostasía comenzó formalmente y públicamente el 8 de diciembre de 1965 y no hay papa desde el 9 de octubre de 1958, quizás no son lo que dicen ser, es decir clérigos, clérigos católicos, fieles católicos, sino que están en la infamia de ley por herejía, cisma y apostasía y no están dispuestos a aceptar que cayeron en la operación de error, como lo hizo todo el orbe, aceptando una falsa religión y adhiriéndose a sus filas, consciente o inconscientemente, pues por más que no quieran aceptar que aún no sabiendo que el vino con el que se han embriagado contenía cianuro, éste no pierde sus propiedades venenosas, como algunos nos quieren hacer creer. Y que en el mismo momento en que se vierte el veneno la copa ya está envenenada, y cuando uno la bebe ya se ha envenenado, no cuando uno comienza a sentir sus efectos perniciosos tiempo más tarde, cuando ya hay una ictericia evidente al quedar el hígado inservible. 5. Fábula de Salus Populi Suprema Lex Esto, es decir, la salvación de las personas sea la ley suprema, que es el grito de guerra de todo cismático para pretender implementar su cisma, aunque sea a despecho del papado y su magisterio infalible, que junto con el C y C de 1917 les incapacitan y anulan por completo, privándoles de cualquier ansia por poseer la jurisdicción que sólo el Papa posee plena y universalmente, pero que esos orgullosos individuos se empeñan en ignorar y menospreciar. Satánicamente. 6. Fábula Modelo de Tradicionalismo Teoce Trastorno Obsesivo Compulsivo Los intrusos de las sectas y el falso clero tradicionalista dicen, verídicamente, el conciliábulo es falso. La naaba sordomisa es falsa. Más de mil millones de personas están engañados. Más de cuatrocientos mil clérigos son inválidos. Verboglio no es Papa. Les contestan los de la secta conciliar, catastrofistas. Siervos de Satanás. Lleváis a la desesperanza. Nos angustiáis. ¿Dónde están las promesas de nuestro Señor Jesucristo? Decís que ha ganado el Hades. Decís que Jesús mintió. Anatema. Les decimos nosotros, su garaje o secta particular es inválido e ilícito, irritó y sin efecto. Nos contestan, catastrofistas. Siervos de Satanás. Lleváis a la desesperanza. Blasfemos. Nos angustiáis. ¿Dónde están las promesas de nuestro Señor Jesucristo? Decís que ha ganado el Hades. Decís que Jesús mintió. Anatema. Los lectores podrán comprobar así la ceguera y la hipocresía con la que razonan y actúan estos peligrosos delincuentes infractores del Magisterio y el C.I.C. 7. Fábula recurrente de la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 20. Los intrusos claman a los cuatro vientos. Nosotros sabemos por Mateo 28, 20 que los obispos estarán hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos por Mateo 28, 20 que siempre habrá santo sacrificio católico. Por tanto, nuestra capilla, secta o garaje bodega, es válida y lícita. Les respondemos. ¿Y qué hacemos con San Pedro? ¿Acaso no estaba San Pedro en la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Y el profeta Daniel que dijo acerca de la cesación del santo sacrificio. Y afirmará una alianza con muchos en una semana, y en medio de la semana cesará la hostia y el sacrificio, y estará en el templo la abominación de la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin. Daniel 9, 27. ¿Y qué dice el Magisterio sobre su capilla cismática? En el fondo, todos esos fariseos orgullosos razonan como quienes se escandalizaron de nuestro Señor Jesucristo cuando Él les anunció el género de muerte con el que debía morir, tal y como leemos en Juan 12, 32 a 34. Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de que muerte iba a morir. La gente le respondió, nosotros sabemos por la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Etego si exaltatus fuero a terra omnia traam ad meitsum o cautem dicebat significan su amortes et moriturus respondite y turban os audibimus ex leuquea cristas maneina eternum et cumodo tu deciso portet exaltari filium hominis quis estiste filius hominis. Con esta indignación y obstinación que todos esos hidrópicos de la anomia poseen, nos están mostrando claramente que no creen que San Pedro y sus sucesores hayan sido puestos por nuestro Señor Jesucristo como fundamento y piedra angular del edificio místico de la Iglesia, pues se imaginan blasfemamente que la Iglesia pueda seguir desarrollándose sin la fidelidad y la obediencia debidas a la roca del papado y su magisterio, lo cual deja bien patente su nula catolicidad, pues quien niega el dogma de la infalibilidad papal no es católico, sino cismático y herético, además, en su grosera soberbia e ignorancia supina, se niegan a aceptar que el santo sacrificio del altar deba cesar en el tiempo del Anticristo o de Satanás desencadenado, contradiciendo así a la Santa Escritura divinamente inspirada, lo cual constituye pecado contra el Espíritu Santo Paráclito, finalmente. Secaban ellos solos su propia sepultura al saltarse la disciplina impuesta por el magisterio y el derecho canónico y atreverse a buscar las sagradas órdenes cuando está estrictamente prohibido hacerlo, menospreciando e ignorando las graves advertencias del legítimo sucesor de San Pedro, su santidad Pío XII, el cual dejó bien atado que en tiempo de vacancia de la sede nadie puede usurpar la jurisdicción y las prerrogativas que únicamente el Papa posee por derecho divino, por tanto nadie puede moverse ni conferir las órdenes hasta que un nuevo pontífice haya sido legítimamente elegido y confirmado por el Espíritu Santo Paráclito. Se comprenderá ahora el enorme pecado contra la tercera persona de la Santísima Trinidad que estos altaneros sofistas cometen cada vez que osan cuestionar y desobedecer al vicario de Cristo y su magisterio infalible. 8. Fábula de la supuesta validez de las espurias órdenes de los intrusos tradicionalistas, sedevacantistas. Todos esos desgraciados falsos cristos se escudan en la supuesta validez de sus fraudulentas dignidades, aunque interiormente se saben ilícitos, de ahí que estos charlatanes eviten, como los vampiros evitan la luz y el agua bendita, nombrar la palabra ilícito, pero según ellos, lo que realmente importa es que sean válidos, pues eso convertiría en santo todo cuanto estos personajes tocan, y así engañan a muchos incautos y poco formados en el magisterio y el CIC, que les otorgan un crédito y una competencia que ninguno de esos hipócritas desobedientes posee. La neoteología improvisada de los sectarios tuzistas y lefebristas ha hecho estragos, pues estos infelices han creado una especie de magisterio propio para justificarse y justificar sus sacrilegios y profanaciones, despreciando y minimizando al único y verdadero magisterio que toda criatura está obligada a obedecer si quiere salvarse, de ahí que el caos y la confusión sean totales. En realidad, ninguno de ellos ha entendido realmente cuál es la diferencia entre validez y licitud, de ahí que consigan engañar tan fácilmente a los simples, por lo que se impone una explicación urgente de ambos conceptos clave. Para ser lícito se requiere permiso del Papa, la misión canónica para ser consagrado obispo católico, Can 953, y que éste pueda ordenar sacerdotes católicos, esta misión canónica es fundamental, pues es lo que haría que el ministro fuera católico, tuviera sucesión apostólica, formara parte de la jerarquía de la Santa Iglesia católica apostólica y romana, tuviera cargo u oficio eclesiástico, Can 147, y, en consecuencia, tuviera el poder de gobernar al rebaño de nuestro Señor Jesucristo poder. Que sólo el Papa puede transmitir al obispo católico, poder que recibe el Papa inmediatamente de nuestro Señor Jesucristo, CF Mistici Corporis Christi, ad sinarum gentem, apostolorum principi sepulcrum. Por tanto, la licitud es un requisito esencial para funcionar como eclesiástico, pues faltando ésta, no se es católico sino cismático. Por otra parte, para ser válido no se requiere permiso del Papa, luego no se es católico, no se tiene oficio eclesiástico, no se tiene potestad jurisdiccional, luego se es un intruso puesto que no se ha entrado por la puerta del redil, luego no se tiene el poder de gobernar el rebaño de NSJC, para ser válido, sólo se requiere que el ordenante sea un obispo válidamente consagrado, materia, forma, intención, es decir, sin permiso del Papa, pero evidentemente todas estas consagraciones y ordenaciones serán ilegales, profanaciones, gravemente pecaminosas, estando escomulgados todos ellos y sus ordenados, pues están fuera del cuerpo místico de la Iglesia, carecen de misión y poder de gobernar, son intrusos, los cuales no harían sino actos nulos, y todas las funciones que ejercieran serían otras tantas profanaciones y sacrilegios. Es el caso de los cismáticos ortodoxos griegos y rusos, los cuales eran clero válido, que ya no lo son, pero completamente ilícito, a católico. Pío XII. 1951. Actas S. Congregationum Suprema Sacra Congregatio S. of Ficii. 2 Decretum de Consecratione Episcopisine Canonica Provisione. El obispo de cualquier rito y dignidad, que confiera la consagración episcopal a alguien sin haber recibido el nombramiento de la sede apostólica o sin por la misma hubiera sido expresamente confirmada, y también el que recibe dicha consagración, aunque uno y otros lo hagan coaccionados por miedo grave, Canon 2229-3, 3 grados, incurre nipso facto en excomunión reservada de un modo especialísimo a la sede apostólica. AS 43, 1951, 9 de abril, PP 217 a 218. Todos los que apoyan a un sacerdote, obispo o administrador diocesano que no ha recibido legítimamente su misión del Papa, y todos los que mantienen relaciones con él en asuntos espirituales, son, como aquel a quien apoyan, tratados por la Iglesia como cismáticos, porque con tal acción se separan de la unidad de la Iglesia. Manual de la Religión Cristiana, 1891, Página 371 por Wilmes, Wilhelm, 1817 a 1901. Resumiendo. Válido igual a ordenado sin permiso del Papa, a católico, sin poder de gobierno, todos sus actos y funciones son sacrílegos, pecaminosos, nulos. Lícito igual a ordenado con permiso del Papa, católico, con poder de gobierno, sus actos son sagrados. Su Santidad Pío VI nos dice a este propósito. Unos ministros sin misión y pastores sin jurisdicción, y por consiguiente párrocos intrusos, no harían sino actos nulos, y que todas las funciones que ejercieran serían otras tantas profanaciones. Queda meridianamente claro que la supuesta validez que estos intrusos reclaman no les sirve absolutamente para nada, porque no les hace católicos ya que nunca recibieron permiso ni jurisdicción del Papa. Por tanto, es absurdo y hasta suicida que se aferren a esa muy dudosa validez para justificar sus sacrilegios y profanaciones ante sus engañados acólitos. Pero es que, además, ni siquiera son válidos, sino que no son nada más que simples laicos disfrazados, pues el Magisterio les denuncia y les deja en evidencia, como tendremos oportunidad de probar a lo largo de este ensayo. 9. Fábula de la supuesta ignorancia acerca del Magisterio y el derecho canónico por parte de quienes buscaron las órdenes cuando estaba prohibido hacerlo. Es probablemente la fábula y la excusa más humana y sutil a la que estos hipócritas impostores pueden apelar para ganarse la compasión y la confianza de los pobres fieles desorientados. Su falsa lógica quedaría formulada de la siguiente manera. Ustedes afirman que nosotros somos inválidos e ilícitos por buscar las órdenes de personas que, según ustedes, no eran dignas y no podían conferirnos las órdenes al haber perdido la jurisdicción tras apostatar junto con el resto de obispos católicos el 8 de diciembre de 1965. Pero nosotros no lo sabíamos en aquel entonces. Nosotros éramos completamente ignorantes del derecho canónico y del Magisterio, y sólo queríamos ser ordenados sacerdotes, y obispos, para la honra y gloria de Dios, y por bien de las almas, y para salvar a la Iglesia. Nosotros no sabíamos nada, sólo queríamos ayudar a que no desaparezcan el sacerdocio y la verdadera misa católica. Por tanto, ¿cómo se atreven ustedes a juzgarnos, a juzgar nuestras intenciones santas? ¿Cómo se atreven a imputarnos esas graves acusaciones de intrusos cismáticos y heréticos? A lo que nosotros respondemos con total serenidad y firmeza como sigue. Si el delincuente que hace este reclamo es un clérigo, su petición de mitigación debe ser desestimada, ya sea como falsa o como indicando ignorancia que se ve afectada, o al menos grosera o supina. Su formación eclesiástica en el seminario, con su teología moral y dogmática, su historia eclesiástica, sin mencionar su derecho canónico, aseguran que se le impartiera la actitud de la Iglesia hacia la herejía. A partir de entonces, sus asociaciones profesionales y sus contactos con los asuntos de la Iglesia ofrecen otra garantía de que tuvo que conocer la herejía. Por tanto, su actual ignorancia es irreal, o si es real, sólo puede explicarse como deliberadamente fomentada, ignorancia afectada, o bien como resultado de una falla total en hacer ni siquiera un mínimo de trabajo con respecto a la teoría y práctica eclesiástica fundamental, ignorancia burda y supina. The Delict of Heresy, by Eric Francis Mackenzie, 1932, p. 48. De esta manera tan sencilla haremos callar y avergonzar a esos engreídos cismáticos, si es que aún conservan algún resto de decencia y respeto por la autoridad. En el fondo, lo que les molesta e irrita a todos ellos es que alguien les hable apoyado en la autoridad incuestionable del magisterio, haciéndoles ver que están errados. Eso no lo soportan y reaccionan como los fariseos, rasgándose las vestiduras, señal más que evidente de que no están en la verdad sino en el error, pues buscan únicamente la falsa gloria y la aclamación de los simples e ignorantes espiritualmente hablando. No debe sorprendernos, pues si echamos la vista hacia atrás en la historia de la Iglesia, descubriremos que a los sumos pontífices de nuestro Señor Jesucristo les ha pasado lo mismo, ellos hablaban con autoridad divina y su palabra era sagrada e infalible, pero muchos malos cristianos y falsos hermanos se resistieron a creer en este dogma de fe, y por ello se rebelaron contra el papado y el magisterio, siendo el origen de funestos cismas y herejías. He ahí el origen del mal, la soberbia, la rebeldía para aceptar que Dios había elegido a ciertos hombres en concreto para hablar por boca de ellos y enseñar, gobernar y regir al rebaño. Y como no puede ser de otra forma, detrás de toda este orgullo y rebeldía está siempre el padre de la mentira, que fue el primer rebelde que osó pronunciar su impío non serviam delante de la Santísima Trinidad, lo que le valió la expulsión fulgurante del cielo y ser precipitado en lo más profundo del infierno. 10. Fábula del nonunacum Los antipapas de la secta conciliar, en este caso, Convergoglio, según la cual quedarían legitimados los graves sacrilegios y profanaciones de los intrusos edevacantistas surgidos de la línea de Mons. Tuck, así como de pseudo-clérigos lefebristas devenidos edevacantistas. De acuerdo con esta absurda lógica, lo importante es estar nonunacum verboglio, alias Francisco, no importa si el ministro es un intruso herético y cismático, ilícito, inválido, nulo, y rito y sacrílego, todo eso es secundario, lo importante es estar nonunacum, esto es, no estar en comunión con, aunque quienes nos lo digan hayan sido excomulgados por desobediencia al magisterio y por su adhesión al cisma y la herejía, no importa, repitamos todos el mantra perverso de nonunacum, como. Si esa fuera la varita mágica o el bálsamo de fierabrás que pudiera convertir sus horrendos sacrilegios y profanaciones en algo aceptable a Dios uno y trino, lo cual es ridículo y falso. La conversación mental que sigue este burdo engaño podría ilustrarse así. Hola, en mi parroquia hay un sacerdote ordenado en 1937, tiene 110 años, y parece un chaval, fue ordenado en tiempos de Benedicto XV. ¿Será 16? ¿No? ¿15? ¿Benedicto es 16 no 15? No, es otro Benedicto, más tradicional que Ratzinger. Bueno, eso da igual, es un hereje, cismático, apóstata montiñano, vente a mi garaje que el sacerdote fue ordenado hace unos días por uno que pasaba por allí. ¿Suena raro? No. Es de fiar, es sacerdote siquiera, ¿quién le ordenó? Uno que pasaba por allí, creo que un vecino suyo, o su cuñado, o alguien, no recuerdo. ¿Pero ese quién era? Un obispo. Eso da igual, ¿qué más dará, llevar lleva sotana, le llegó el paquete de Aliexpress ayer con un alba, una estola, una casulla, un cíngulo, y no sé qué cosas más me dijo, y además nos insiste en que dice nonunacum. ¿Eso qué es? ¿Qué es el nonunacum? No lo sé, pero asegura que si se dice eso, ya eres católico, y que solo debemos ir a sitios donde se dice eso. ¿Qué sitios? No sé, sitios, uno de su vecino o de su cuñado. Bien eso qué. Venga, vayamos. 11. Fábula de que el magisterio no debe interpretarse literalmente. Los falsos profetas acusan de fariseísmo a quienes nos basamos en el magisterio para denunciarles, ya que alegan que es una barbaridad y una injusticia querer interpretarlo todo al pie de la letra, pero eso es una burda mentira, amén de una blasfemia, pues la creencia y adhesión al magisterio es materia de fe católica, que nos dice que la sede de Pedro permanece siempre exenta de todo error. En el fondo, el gran problema de estos sofistas expertos en tergiversarlo todo es que han creído que el magisterio infalible de los vicarios de nuestro Señor Jesucristo era de fe puramente humana, como las revelaciones privadas, cuando en realidad es de fe católica. Por tanto, quien no crea con el debido respeto y asentimiento, con la veneración y la obediencia que le son debidos, al magisterio divinamente inspirado por el Espíritu Santo para la edificación y el gobierno de las almas que forman el cuerpo místico, quien no crea esto, comete pecado contra el Espíritu Santo. No tienen, pues, ninguna excusa a todos esos rebeldes y desobedientes. 12. Fábula de que habría que reconocer al, anti, Papa Bergoglio, alias Francisco, así como al resto de usurpadores del papado desde el agente masón Ángel Orancali, pues los laicos no tendríamos autoridad para determinar si son o no son herejes, por lo que únicamente nos quedaría someternos ante estos enemigos de Dios, resistiéndoles cuando se equivoquen, porque a los papas no se les debe obediencia absoluta, alegando sofísticamente que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. La respuesta a este absurdo sofisma es muy simple, pues no somos nosotros, simples laicos, quienes determinamos que la sede está vacante, sino que es la propia herejía quien lo determina, ya que un hereje público y notorio, desde la Ancalia Bergoglio, no puede ser papa, pues el magisterio de la Iglesia Católica establece muy claramente que no puede ser papa quien se aparta de la fe católica e incurre en la herejía, sin que sea necesaria declaración ulterior expresa a tal efecto, como asilo. Decreta su santidad Paulo IV en la bula cum ex apostolatus a aficio u promulgada a perpetuidad. Se ha distorsionado maliciosamente esa admonición del vicario de NSJC y del resto de apóstoles en Hechos 5, 29 para pretender convertirla en un comodín para desobedecer al vicario de nuestro Señor Jesucristo pero el iluminado que se ha inventado tamaña interpretación impía se ha olvidado de Lucas 10, 16, donde se lee que quien escucha al bendito San Pedro y a sus apóstoles, escucha a nuestro Señor, y quien les rechaza, rechaza a Cristo, y también al Padre Celestial que le envió. El Papa es el dulce Cristo en la tierra, luego quien escucha al Papa escucha a Cristo y a su Padre Eterno. Citando a su santidad Pío XII, por misteriosos designios de la providencia, hemos sido llamados a ser acá abajo, el vicario y el representante de Jesucristo, la imagen viviente de aquel Dios encarnado. Discurso del 30 de septiembre de 1939. En el fondo, se trata del mismo sofisma perverso que sostenían el hereje hipócrita de Marcel Lafaybe y sus desgraciados hijos espirituales en la secta fundada por el díscolo francés, la F.S.E.S.P.X., demostrando su nula catolicidad al reconocer y resistir múltiples veces a aquellos a quienes consideraba papas, esto es, a los anticristos Montini y Boitila, ignorando que el Papa es el sucesor de San Pedro, y que el cuerpo episcopal, es decir los obispos católicos en comunión con el Papa, es decir, los obispos válidamente e ilícitamente consagrados, con misión que el Papa les ha dado, son los sucesores de los apóstoles, de ahí que, si alguien se atreve a desobedecer al Papa, está desobedeciendo a Dios. Es de fe católica y divina que la Santa Iglesia está exenta de todo error, y además Cristo y su vicario constituyen una sola cabeza, cf. Por tanto, sostener impiamente que el pasaje de Hechos 5, 29 abre la puerta a desobedecer al Papa es una blasfemia propia de inanes, insensatos y charlatanes como el orgulloso fariseo de la Feib. La malicia de este sofisma es enorme, pues afirmar que el Papa, el vicario de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza más santa e inmaculada de todo el orbe, dado que es la cabeza del cuerpo místico de Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, el cuerpo más santo e inmaculado que existe, afirmar, digo, que esta cabeza pueda fallar o errar es una impiedad y una blasfemia intolerable, en otra época semejante osadía satánica le hubiera costado su cabeza al insensato temerario que la profirió. El santo oficio no habría permitido jamás tal grado de impiedad e irreverencia. Además de ser pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, pues sugiere maliciosamente que el paráclito se equivocaría cuando habla por boca de los pontífices. 13. Fábula de apelar a la adhesión a un futuro Papa que, según los intrusos, confirmaría y legalizaría, las múltiples irregularidades y transgresiones cometidas por esos desgraciados, que pretenden insolentemente ser sucesores de los apóstoles, nada más y nada menos. En base a esa blasfema lógica, no son pocos los que se han atrevido impiamente a erigir fundaciones religiosas y a profesar votos solemnes, realizando según ellos la misión apostólica para la que han sido llamados, confiando en que un futuro Papa dará su visto bueno a semejantes profanaciones. La respuesta a tamaña insensatez y arrogancia es simple, y nos la proporciona su santidad Pío II, quien no lo encontrará ridículo, cuando las apelaciones son hechas para lo que no existe y para el tiempo de cuya futura existencia nadie conoce. Ex secrabilis, su santidad Pío II, 1460. De lo cual se desprende automáticamente que sin jurisdicción suministrada por el Papa no hay apostolicidad, y sin Papa no hay jurisdicción, CF Mistici Corporis Christi, ad sinarum gentem, apostolorum principis sepulcrum, solo intrusos, esto es, a católicos. Misión legítima es venida de aquel que tiene las llaves del reino de los cielos o de la Iglesia, el cual es el Papa. Así, los obispos intrusos o que se separan de la obediencia al romano pontífice, no son sucesores de los apóstoles, sino ladrones, como los llama Jesucristo, y hemos de huir de ellos como las ovejas huyen de los lobos. San Antonio María Claret, 1849, la cuarta marca de la Iglesia, apostólica. Para convertirse en sucesor de los apóstoles, es necesario ser recibido en el cuerpo de los apóstoles, en ese cuerpo que Cristo dio poder para gobernar su Iglesia. Así, incluso en los tiempos de los apóstoles, sus sucesores fueron nombrados. La jurisdicción la poseen solo aquellos en comunión con y bajo la obediencia del Jefe Supremo de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana es apostólica porque el cuerpo de sus maestros y gobernantes sucede legítimamente a los apóstoles. La apostolicidad del cuerpo docente de la Iglesia es para nosotros una garantía para la apostolicidad de la doctrina y los sacramentos de la Iglesia, y de todas sus instituciones permanentes los obispos, siendo los sucesores de los apóstoles, no pueden desempeñar su cargo independientemente del Papa, su cabeza suprema, porque los apóstoles reconocieron a San Pedro como su cabeza suprema. La dependencia de los obispos del Papa es aún mayor que la de los apóstoles de Pedro, porque los apóstoles, habiendo recibido la misión extraordinaria de predicar el Evangelio, recibieron también un poder extraordinario de nuestro Señor que no transmitieron a sus sucesores. Los obispos individualmente no heredan este poder extraordinario. El obispo, investido con la dignidad episcopal por el clero o incluso por un capítulo, contrario a las leyes de la Iglesia, es un intruso. Todos los que apoyan a un sacerdote, obispo o administrador diocesano que no ha recibido legítimamente su misión del Papa, y todos los que se relacionan con él en asuntos espirituales, son, como aquel a quien apoyan, tratados por la Iglesia como cismáticos, porque por tal acción se separan de la unidad de la Iglesia. Rev. Wilhelm Wilmes, 1891, Manual de la religión cristiana Apostolicidad de misión significa que la Iglesia es un cuerpo moral, que posee la misión confiada por Jesucristo a los apóstoles y que se transmite a través de ellos y sus sucesores legítimos en una cadena ininterrumpida de los representantes actuales de Cristo sobre la Tierra. Esta transmisión autoritativa del poder en la Iglesia constituye la sucesión apostólica. Esta sucesión apostólica debe ser tanto material como formal, la material consiste en la sucesión real en la Iglesia, a través de una serie de personas desde la época apostólica hasta el presente, la formal añade el elemento de autoridad en la transmisión del poder, consiste en la transmisión legítima del poder ministerial conferido por Cristo sobre sus apóstoles. Nadie puede dar un poder que no posea. Por al rastrear la localización de la misión de la Iglesia hasta los apóstoles, no se puede permitir ningún vacío, no puede surgir ninguna misión nueva, sino que la misión conferida por Cristo debe pasar de generación en generación a través de una sucesión legal e ininterrumpida. Los apóstoles la recibieron de Cristo y se lo dieron a su vez a aquellos legítimamente nombrados por ellos, y estos de nuevo seleccionaron a otros para continuar la obra del ministerio. Cualquier interrupción en esta sucesión destruye la apostolicidad, porque la ruptura significa el comienzo de una nueva serie que no es apostólica. ¿Cómo predicarán si no son enviados? RON 10, 15. Una misión docente autoritativa es absolutamente necesaria, una misión encomendada por un hombre no es autoritativa. De ahí que cualquier concepto de apostolicidad que excluya la unión autoritativa de la misión apostólica le roba al ministerio su carácter divino. Apostolicidad, o sucesión apostólica, entonces, significa que la misión conferida por Jesús a los apóstoles debe pasar de ellos a sus sucesores legítimos, en una línea ininterrumpida, hasta el fin del mundo barra consumación del siglo. Esta noción de apostolicidad se desprende de las palabras de Cristo mismo, la práctica de los apóstoles y la enseñanza de los padres y teólogos de la Iglesia. La apostolicidad no se encuentra en ninguna otra Iglesia. Esta es una consecuencia necesaria de la unidad de la Iglesia. Si no hay más que una Iglesia verdadera, y si la Iglesia católica, como acaba de señalarse, es apostólica, procede deducir de ello que ninguna otra Iglesia es apostólica. Todas las sectas que rechazan el episcopado, por el hecho mismo hacen que la sucesión apostólica sea imposible, ya que destruyen el canal por el cual se transmite la misión apostólica. Históricamente, los inicios de todas estas Iglesias se remontan a un periodo de tiempo después de la época de Cristo y los apóstoles. En cuanto a la Iglesia griega, basta señalar que perdió la sucesión apostólica al retirarse de la jurisdicción de los legítimos sucesores de San Pedro en la sede de Roma. Lo mismo puede decirse de las reclamaciones anglicanas a la continuidad, Maclauglin, The Vain Plan of the Church, 213, y, Newman, Diff, of Angle, Lechard 12, pues el hecho mismo de la separación destruye su jurisdicción. Han basado sus reclamos en la validez de los órdenes anglicanos. Sin embargo, estos han sido declarados inválidos. Pero incluso si fueran válidos, la Iglesia anglicana no sería apostólica, pues la jurisdicción es esencial para la apostolicidad de misión. Un estudio de la organización de la Iglesia anglicana demuestra que es completamente distinta de la Iglesia establecida por Jesucristo. La Enciclopedia Católica, 1907. 14. Fábula de que la ramera o secta conciliar es nuestro único enemigo, buscando tramposamente eximir a sus franquicias tradicionalistas de cualquier responsabilidad. Se trata de una reiteración de la fábula del Nounacum, usada como un perverso mantra por los falsos profetas del Cismatucista y los falsos clérich y vagantes exlefebristas. Resolución de esta fábula. Si ustedes y sus acólitos dicen y aseguran por activa y por pasiva que la secta conciliar no es la Iglesia católica, sino que es una secta católica que ha roto con el catolicismo, entonces absolutamente todos los obispos católicos, ya sean consagrados válida ilícitamente por su santidad San Pío X, su santidad Benedicto XV, su santidad Pío X o por su santidad Pío XII que se pasaron a la secta conciliar, dejaron ipso facto de ser obispos católicos, CF Canon 188.4, cum ex apostolatus a aficio, por abandono público de la fe católica, perdiendo ipso facto sus cargos eclesiásticos y su jurisdicción, que no el carácter del orden que es indeleble, esto es, indeleble siempre que se haya recibido el orden, claro está. Por otro lado, si dicen y aseguran por activa y por pasiva que su santidad Pío XII es el último Papa verdadero, que dejó atado en los cielos que el poder de jurisdicción solo llega al obispo mediante el Papa, CF Mistici Corporis Christi, ad sinarum gentem, apostolorum principis sepulcrum, que dice que la disciplina vigente para la consagración de los obispos católicos está reservada exclusivamente al Papa y que ningún obispo puede proceder a ella, sin mandato apostólico cierto, Canon 953, y que quien consagre sin permiso del Papa está excomulgado él y sus consagrados, Acta Apostólica Sedis 43, 1951, PP 217 a 218, y suspendidos ipso facto, Canon 2370, y dice que en los periodos de interregno, Constitución Apostólica Vacantis Apostólica Sedis, Acta Apostólica Sedis 38, 1946, N3, PP 65 a 99, bajo su suprema autoridad, que es la de nuestro Señor Jesucristo todo poder y jurisdicción del Papa en vida no puede ser usado ni ejercido, de lo contrario será nulo y sin efecto, esto es, inválido. Como dijo su Santidad León XIII en su bula infalible Apostólica Ecurae del 13 de septiembre de 1896, y la disciplina vigente sobre las consagraciones episcopales recae y está reservada exclusivamente al Papa en vida, Canon 953, y en los interregnos está prohibido no bajo ilicitud, sino bajo nulidad, esto es invalidez, y como dijo su Santidad Inocencio IV en su Apareitas Super Quincua Libros de Cretali, donde dice que el Papa mediante una constitución puede prohibir que un obispo crisme, ordene. Incluso que bautice válidamente, y si dice que los sacramentos conferidos por tales personas no son válidos, efectivamente no serán válidos, sic. Et quidem satis benevidentur dicereineo, uod dicunt, uod posunt facereca institution summi pontifices superpremisis, etiaeies factis, si constituatur uod non valent sacramenta atalibus collata, non valebunt. Por tanto, nos pueden ustedes explicar cómo puede haber algún obispo que sea válido, y que posea jurisdicción recibida directamente del Papa, esto es, que sea lícito y católico, en su garaje secta creado en 1981 de manos del arzobispo de Buya Regia, Tuk, arzobispado que le dio Montini en el año 1968, y que por arte de Birlivir lo que no se le aplique el Canon 188.4 ni la cum ex apostolatus a aficio de su Santidad Pablo IV, no se le aplique en las disciplinas de las consagraciones. Episcopales, Canon 953, Acta Apostólica Sedis 43, 1951, PP 217 a 218, y la de los Interregnos, Acta Apostólica Sedis 38, 1946, N3, PP 65 a 99, por no citar más ilegalidades que ya han sido citadas cientos de veces, y se obvia lo que dijo su Santidad León XIII en su bula infalible Apostólica Ecurae, ya que obtener órdenes nugiter significa lo mismo que por acto nulo y sin efecto, esto es, inválido, como la misma palabra y el habla común requieren. Nugiter en imoctinuise ordines aeidem stat que irrito actunuyo que efectu, videlicet invalide, utit saamonete ius vocis notatio et consuetudos sermonis, praesertin cum aeidem parimodo affirmetur de ordinibus od de beneficis ecclesiasticis. Y lo mismo decimos de la feib, por supuesto. Nos pueden decir, si son tan amables, como es posible que en su garaje haya un obispo válido, con jurisdicción, y que sea católico. Porque, que sepamos, los sacerdotes no pueden consagrar obispos, y si está prohibido surpo en anullitatis usurpar los poderes y jurisdicción del Papa en los interregnos desde 1945, y la disciplina vigente de las consagraciones episcopales está reservada exclusivamente al Papa, por tanto, el líder de su garaje jamás pudo ser consagrado obispo surpo en anullitatis, y mucho menos como católico, no es nada más que un presbítero que perdió su oficio en 1965 y en 1981 creyó que un arzobispo montiniano ultramodernista, que anteriormente había consagrado cinco obispones al cisma vetero católico, y a cinco paisanos del Palmar de Troya, que perdió su oficio en 1965, como el arzobispo titular roncalliano designada de Frigia, le hizo obispo católico 23 años después de la muerte de su santidad Pío XII y 16 años después de la gran apostasía, y dicen que 65 años después de la muerte de su santidad Pío XII y 42 años después de la infamia de su garaje. Que dice que los laicos disfrazados con mitra pueden consagrar obispos católicos y ordenar sacerdotes católicos, ustedes siguen con el cuento quimérico de que son válidos, lícitos y tienen jurisdicción para absolver los pecados y son la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero nada más lejos de la realidad. De lo que se deduce que ustedes no sólo no recibieron la potestad de jurisdicción, ya que no tenemos Papa desde el 9 de octubre de 1958, CF Mistici Corporis Christi, ad sinarum gentem, ad apostolorum principis, sino que tampoco recibieron la potestad de orden surpoena nujitatis en interregno, esto es invalidez. Vacantis Apostólica Esedis, Apostólica Ecurae, Canon 953, AS 43, 1951, PP 217-218. Por lo cual, como poco, sus ordenaciones episcopales serían dudosas, para algunos, para otros es obvio que son inválidas, y al conferir los sacramentos nunca está permitido adoptar un curso probable de acción en lo referente a la validez, abandonando el curso más seguro, lo contrario fue condenado explícitamente por el Papa Inocencio XI en el Decreto del Santo Oficio, de 2 de marzo de 1679. Por lo tanto, ustedes no es que sean ilícitos, es decir intrusos, que lo saben, y por eso siempre recalcan que son válidos para así engañar a los sencillos, pues carecen de toda jurisdicción para gobernar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, sino que además son inválidos porque el líder de su garaje jamás fue consagrado obispo en 1981 sur poena nujitatis durante el interregno en el que dicen que estamos, y llevan más de 40 años simulando consagraciones episcopales y ordenaciones, así como. Sacramentos, etc. Además, les decimos que si el Canon 188.4 y la Cumex Apostolatus a aficio I se aplica a un solo sujeto, no se aplica a ninguno, y ustedes no pueden defender legalmente la sede vacante, por otro lado, si ustedes defienden que la sede está vacante, entonces ustedes deben ceñirse a la Constitución Apostólica para los interregnos vigente, la del año 1945, y ésta está incluida en las Actas Apostólicas, en la número 43, y su Santidad San Pío X en su Constitución Apostólica Promulgandi de 29 de septiembre. De 1908, dejó dicho que toda promulgación de las leyes eclesiásticas generales se realiza exclusivamente mediante la inserción de la ley en la publicación oficial de la Santa Sede, la Acta Apostolical Sedis, y que dichas leyes entran en vigencia y son vinculantes para todos los miembros de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cosa que ustedes y sus garajes no hacen, lo que lleva a preguntarnos lógicamente si ustedes son miembros de la Iglesia Católica, que es evidente que no. Ya que se han sacado de la manga una nueva disciplina para funcionar, así como un nuevo magisterio, como si pudieran, que no pueden, excepto en el engaño más oscuro y siniestro. En consecuencia, si ustedes dicen que son católicos, entonces deben su obediencia a su Santidad Pío XII, en vez de a intrusos que no han entrado por la puerta del redil, pues no olviden que. Cuando un católico coopera en el cisma con su conducta, es imposible que no asienta por ese mismo hecho el pecado de cisma, y que no reconozca y trate al intruso como un sacerdote legítimo. Su Santidad Pío VI, 26 de septiembre de 1791. Porque, evidentemente, si ustedes se pueden saltar todo lo que quieran, de ello se sigue que se lo puede saltar cualquiera, como desgraciadamente así ocurre en estos tiempos de la nomia, pero también saltan fuera del arca de salvación al despreciar al magisterio y la disciplina impuestas por el papado. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hace en el cisma, la herejía o la apostasía. Mistici Corporis Christi, del 29 de junio de 1943, Su Santidad Pío XII. Y para finalizar, les recordamos a Su Santidad Benedicto XIV, en el año 1757. Consideramos superfluo demostrar con muchas palabras cuán grave y horrendo crimen comete cualquiera que, no investido del orden sacerdotal, se atreva a celebrar el sacrificio de la misa, ya que las razones por las cuales se considera justamente un crimen tan sacrílego que debe ser detestado y castigado con una rigurosa aplicación de sanciones. 15. Fábula satánica de que pueden existir obispos y clérigos sin papa. La respuesta es muy simple, para que haya obispos y obispos católicos debe haber papa, pues sin papa ni siquiera puede haber clérigos, porque la tonsura es un acto jurídico que lleva del estado jurídico de laico al estado jurídico de clérigo, sin citar la disciplina vigente que los invalida en Vacantis Apostolica Esedis y el Código de Derecho Canónico de 1917 en su canon 953, y la sacta apostólica Sedis 43, 1951, 9 de abril pp 217 a 218 que tiene a todos los intrusos y falsos pastores. Escomulgados. La cruda realidad es que hay muchos ciegos que están siguiendo únicamente a simples laicos disfrazados con falsas maitras y sotanas adquiridas por compra online. Les rogamos, pues, que se hagan un enorme favor a sus propias almas y salgan cuanto antes de las herejías del galicanismo y febronianismo. 16. Fábula de que la Iglesia visible y jerárquica no puede morir nunca, que en realidad es un subterfugio diabólico usado por esos hipócritas impostores para justificar sus falsas ordenaciones y sus sacrilegios y profanaciones. Todos estos falsos profetas son los principales adversarios y detractores de la parusía de nuestro Señor Jesucristo, pues se niegan con orgullo luciferino a aceptar que fueron engañados por la fe y bituc, igual que se niegan a creer que la Iglesia jerárquica y jurídica dejó de existir tras la muerte de su santidad Pío XII, y sobre todo, tras la apostasía masiva de todos los obispos el 8 de diciembre de 1965 con motivo de la clausura del herético conciliábulo Vaticano II, por lo que han decidido seguir avanzando hacia el precipicio de manera suicida, arrastrando con ellos a un gran número de simples e ignorantes, a quienes enseñan el mismo error pertinaz. Imitan así estos desgraciados a aquellos seguidores tibios de nuestro Señor Jesucristo en el famoso pasaje del Evangelio de San Juan XII, 32 a 36, los cuales estaban bajo la influencia perniciosa de los escribas y los fariseos, de ahí que se escandalizaran cuando nuestro Señor les dijo que el Hijo de Dios debía morir y ser levantado de la tierra para atraer todo hacia él, replicándole henchidos de soberbia que ellos sabían por las Escrituras que el Mesías no moriría, con lo que le abandonaron y se fueron a buscar a los falsos cristos de los escribas y fariseos que les decían lo que ellos querían oír. Pues a los desdichados acólitos de los falsos profetas de hoy, esto es, los intrusos lefebristas y tucistas, les sucede exactamente lo mismo que a esos orgullosos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ya que se niegan en redondo a aceptar que ya no haya ni un solo sacerdote católico válido ilícito en todo el orbe que pueda ofrecer el santo sacrificio del altar, y que esto debía ser así para que se cumpliera la palabra de Dios y el Hijo de Dios pueda venir a juzgar a todos en su gloriosa y terrible segunda venida, mostrando con ese desprecio hacia el magisterio infalible del vicario de Cristo que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 17. Fábula difundida por el intruso Legomar Capibarunas de que puede haber consagrados sin permiso del Papa en un interregno. Este perverso hipócrita sostiene su fábula diciendo que hubo 21 consagrados sin permiso del Papa en el interregno de 1268 a 1271, lo cual es absolutamente falso, como nos dicen Conrad Eubel y Paeas Baan y Feisias Gams en sus respectivas obras Hierarchia Católica Media e Visibes Humorum Pontificum Sibes Series Episcoporum Ecclesiae Católicae, donde podemos comprobar que sólo hubo un consagrado y añadiendo las dos consagraciones siguientes por, el libro Historia Eclesiástica de España, tomo cuarto. Del año 1873, de la Enciclopedia Galia Cristiana, del libro Vida de Félix Amat, arzobispo de Palma Aira del año 1838, así como el libro Vida y Literario a las Iglesias de España, volumen 19 y si se hace un mínimo seguimiento y estudio se comprueba que todos tenían permiso de Pedro. Por tanto, sostener semejante impiedad es manifiestamente herético y perverso, y debe demostrarse taxativamente que no tuvieron tales permisos, al sostener semejante impiedad, típico de los falsos profetas que intentan deshacerse de la figura fundamental del Papa atreviéndose a usurpar sus poderes y prerrogativas divinamente conferidos por nuestro Señor Jesucristo. 18. Fábula perversa del recurso a la epiqueya como falsa solución y excusa milagrosa para saltarse a la torera todo cuanto ha sido establecido por los vicarios de Cristo en su magisterio y en los santos cánones. En primer lugar, explicaremos qué es la epiqueya, con el fin de que nuestros amables lectores puedan entender la lógica retorcida de esta fábula de la nomia tan empleada por los falsos profetas de hoy. Según el compendio moral salmanticense, la epiqueya es una modificación de la ley, o la excepción de un caso particular, también se la ha definido como la justicia templada con la dulzura de la misericordia. En base a esta definición, los intrusos han urdido una fábula muy dañina, pues atenta directamente contra el primado de San Pedro, que esos desgraciados charlatanes se atreven a cuestionar y negar cuando defienden blasfemamente que cualquiera en sede vacante puede ser elegido, confirmado y consagrado obispo católico, independientemente de lo que dejó atado su santidad Pío XII, y que en sede vacante, mediante el uso de la epiqueya, o más bien con el nom serviam, incluso se pueden casarlos. Sacerdotes, porque es una ley eclesiástica, también podrán ordenar otros sacerdotes, según sus lógicas de la anomia, ya que tenemos antecedentes, como por ejemplo, Bonifacio IX en la Bula Sacrae Religionis del 1 de febrero de 1400 que concedió a la Abad de Santa Osita, en Inglaterra, la posibilidad de ordenar diáconos y presbíteros, órdenes mayores, renovada luego por Martín V en la Bula Gerentes Adbos del 6 de noviembre de 1427 e Inocencio VIII en la Bula Expostituae de Botionis del 9 de abril de 1489. Concedió al general de los cistercienses la capacidad de ordenar subdiáconos y diáconos. Es obvio que, para estos orgullosos telepredicadores de la anomia, todo, incluso los dogmas, está abierto al cambio, como los modernistas y cismáticos siempre han hecho, y que al no haber papa al estar en sede vacante, nos podemos saltar sus constituciones y disciplina mediante la epiqueya. Nos encontramos en el non serviam más absoluto y salvaje, podemos hacer un giro copernicano en la constitución divina de la Iglesia, y llamar leyes eclesiásticas a las divinas, como son las que incluyen las formas de organización del cuerpo místico de Cristo, como son también las leyes que regulan la constitución de la Iglesia y las que definen los poderes del papa y de los obispos, y así usurpar los poderes y jurisdicción del papa en vida, como si semejante osadía satánica pudiera ser posible. En un alarde sofístico de que cualquier intruso puede cambiar las leyes que ellos decidan llamar eclesiásticas, como si éstas no demandaran obligada sujeción a todo bautizado válidamente, tal y como dice el Concilio de Trento y el Código de Derecho Canónico, que es de donde salen, así como otros documentos disciplinarios que esta turba quiere saltarse, como si pudieran, y que cualquiera pudiera variarlas a su antojo y capricho espurio. Así como pretender hacernos creer que estando convalecientes por enfermedad y mediante la epiqueya saltarnos el ayuno, podamos llegar a la conclusión que cualquiera puede derogar las leyes impuestas por los papas e incluso convertir las leyes divinas en humanas, horrenda blasfemia e impiedad, pudiendo ver a muchos de estos falsos cristos que se hacen pasar por clérigos vagantes creerse impíamente con tal poder de ir por su propia cuenta sin estar sujetos a su obispo, y tantísimas irregularidades, que se ven en quienes dicen defender la tradición con la traición más infame. Y ya que estos ladrones y asesinos de alma se creen que la epiqueya es la palabra mágica que va a blanquear todos sus sacrilegios y profanaciones, que se enteren de lo siguiente. Pongamos por caso que un señor obispo electo, presentado por su majestad, recibidas las eídalas de presentación, se fuese a la iglesia, para que fuera presentado distante, como lo están todas las del Perú, y con gran necesidad de que la gobernase obispo propietario, y que dicho obispo que se haya distante, y con la necesidad de consagrarla, y tomase posesión de su obispado y que su santidad en el ínterin, habiendo hecho los consistorios que se hace para la confirmación del obispo, hallase. Que no le debía confirmar, y no le confirmase, pregunto que sería entonces, prevalecería la epiqueya, o la expresa voluntad del pontífice. Porque si prevaleciese la epiqueya, deberíamos de decir que puede haber en la iglesia de Dios jurisdicción episcopal, que no emana de la suprema cabeza, contra voluntad expresa suya. Si prevaleciese la expresa voluntad de su santidad, como es cierto había de prevalecer, se sacaría evidentemente, que se había de haber guardado la voluntad expresa de su santidad, por el fiat, y confirmación suya, y que la razón de epiqueya no pudo usurarse en el dicho caso. Citado de Francisco de Contreras, Información sobre que los electos para obispos no pueden consagrarse ni tomar la posesión de sus obispados sin que primero reciban las letras apostólicas de su santidad, numeral 37. Año 1647. Las leyes humanas invalidantes a veces dejan de obligar, pero la epiqueya no puede aplicarse a las leyes humanas invalidantes. Historia, naturaleza y uso de la epiqueya en la teología moral, por Rilei, Lawrence J. Lawrence Joseph, BP.1914, p.460, p.12. Imprimatur, Richardus Jacobus Cushing. D.D., 7 de mayo de 1948. Ahora citamos el Código de Derecho Canónico Católico de 1917. Canón XI, sólo se considerarán invalidantes o inhabilitantes aquellas leyes por las cuales, en términos expresos o equivalentes, se declare nulo un acto o se declare inhabilitada a una persona. Su Santidad Pío XII, 1945, Vacantis Apostolica Esedis, p. 1 a 3, capítulo 1. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre, la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo. Código de Derecho Canónico de 1917. Canon 2370, un obispo que consagra a otro obispo, y los obispos que asisten, o los sacerdotes que asisten a los obispos, al consagrante y al obispo recién consagrado, que hayan hecho la consagración sin mandato apostólico en violación del Canon 953, están todos suspendidos automáticamente, y excomulgados, hasta que la sede apostólica los haya relevado de la pena. Canon 2372, un suspenso adivinirreservado a la sede apostólica, golpea así a quienes tienen la presunción de recibir las órdenes de un ministro excomulgado, suspendido o prohibido después de una sentencia declaratoria o condenatoria, o de un notorio apóstata, hereje o cismático. Los que hayan sido ordenados de buena fe por uno de ellos quedan privados del ejercicio del orden así recibido, hasta que estén exentos de esta prescripción. Canon 188 P4, todos los cargos quedarán vacantes y pso facto por renuncia tácita, si un clérigo sea apartado públicamente de la fe católica. Canon 2316, se considera sospechoso de herejía todo aquel que, de manera espontánea y consciente, ayude de alguna manera a la propagación de la herejía, o se comunique indivinis con los herejes, en contra de lo prescrito en el Can 1 258. Rev. Rilley, Laurence J., la historia, la naturaleza y el uso de la epiqueia en la teología moral. Imprimatur, Richardus Jacobus Cushing. D.D., 7 de mayo de 1948. Se puede concluir que en lo que respecta a los asuntos que tocan la esencia de los sacramentos, el uso de la epiqueia está siempre excluido. Página 344. En lo que se refiere a la esencia de estos sacramentos, es aplicable a ellos lo que se ha explicado anteriormente de todos los sacramentos, es decir, que la epiqueia nunca es lícita. Página 347. A lo sumo, la epiqueia puede excusar al individuo del precepto, pero nunca puede conferir la capacidad de actuar. La epiqueia no puede otorgarle el poder que ahora no posee, ni puede restaurar el poder que la ley le ha retirado. Para tal otorgamiento o restablecimiento del poder se requiere un acto positivo. Página 387. 3. Todos coinciden en que los sacramentos de la nueva ley, como signos sensibles que producen la gracia invisible, deben tanto significar la gracia que producen como producir la gracia que significan. Ahora bien, los efectos que deben producirse y, por tanto, también significados por la sagrada ordenación al diaconado, al sacerdocio y al episcopado, a saber, el poder y la gracia, en todos los ritos de los distintos tiempos y lugares de la Iglesia Universal, se encuentran suficientemente significados. Por la imposición de manos y las palabras que la determinan. Sacramentum mordinis, el episcopado es sacramento. Su santidad pio diciembre de 1947. La consideración de las verdades anteriores lleva a la conclusión de que la intención manifiesta e inequívoca de Jesucristo, el divino fundador de la Iglesia, fue establecerla para siempre como una sociedad jerárquica monárquica. En ninguna parte de la revelación hay evidencia de la intención de permitir excepciones o cambios en esta constitución en la historia futura, mediante el uso de la epiqueia o sobre cualquier otra base. Los hombres son físicamente libres, por supuesto, de fundar otras iglesias, que difieren en la constitución y la naturaleza de la establecida por Cristo. Pero tales iglesias no son de Cristo, y su misma existencia se opone a la voluntad del Hijo de Dios. Pues, en virtud de la voluntad positivamente expresada de su divino fundador, la Iglesia en su esencia ha de permanecer inalterada hasta el fin de los tiempos. De History, Nature and Duce of Epiqueia Inmoralcia Alayí. By Relay, Lawrence J. Lawrence Joseph, BP. 1948, p. 330. Y dando por un supuesto ciertamente imposible que pudiéramos saltarnos una ley invalidante, mediante la epiqueia, saltándonos la suprema autoridad de un Papa, que no se puede, la pregunta es la siguiente, ¿dónde están esos obispos consagrados antes del 9 de octubre de 1958 con jurisdicción, misión, apostolicidad, catolicidad que sólo un Papa verdadero puede darles, lo cual es de derecho divino, que no apostataron en 1-9-6-5? Desde luego que en las múltiples sectas fundadas por el arzobispo montiñano de Buya Regia, es decir, en las múltiples sectas del Tucismo, no, ahí no están. Como tampoco se encuentran esos obispos en el cisma generado por el arzobispo montiñano designada de Frigia, es decir, en la secta F.S.E.S.P.X. o Lefebrista. Ningún intruso salido de las entrañas más pestilentes de la Gran Babilonia, de la mismísima Meretriz, en los años 70 y 80, nos va a decir, expeliendo sus miasmas, que para salvarnos debemos desobedecer al papado, al magisterio y al derecho canónico, terrible blasfemia, pretendiendo hacernos creer que, mediante un giro copernicano del Salas Populi Suprema Lex Est, desobedecer al Papa nos salvará, pero eso sólo es propio de ministros del Anticristo, nosotros debemos obedecer al Papa, pues jamás nos sacará del arca de salvación, y huir de los falsos pastores que dicen dar pan, pero dan a genjo. A todos esos rebeldes cismáticos les recordamos las graves palabras de su santidad Bonifacio VIII, declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. Bula Unam Sanctam. Resulta más que evidente que los intrusos buscan arrastrar al mayor número posible de incautos a los múltiples cismas que han montado a base de patrañas, sofismas, doble lenguaje y desobediencia manifiesta a San Pedro y sus sucesores. De ahí que los fieles deban tener los ojos bien abiertos y no dejarse engañar por estos leprosos del cisma y la herejía, pues como nos enseña San Jerónimo, quien no siembra con Pedro, desparrama en el viento su semilla. Que Dios os dé la gracia necesaria para defender los derechos del soberano pontífice y de la santa sede, porque sin el Papa no hay iglesia, y no hay sociedad católica sin la santa sede. Su Santidad Papa Pio IX, Alocución a los superiores religiosos, Junio, 1872. 19. Fábula de que como ya no tenemos Papa a quien obedecer, la anarquía más salvaje y el incumplimiento de las leyes divinas establecidas en el magisterio y el C y C estarían justificados. Es otra versión de la fábula anterior, y tiene muy fácil resolución, pues en este tiempo de vacancia prolongada de la sede, todos los fieles debemos regirnos por la constitución apostólica para seres vacantes vacantis apostólica esedis, que es la disciplina para las sedes vacantes que nos dejó su Santidad Pio XII para estos tiempos, y huir de aquellos que se saltan el magisterio y el código de derecho canónico como se huye de la peste. Durante el tiempo de la vacante, la iglesia permanece firmemente establecida, que es fruto del ejercicio del primado. Durante el tiempo del asiento vacante, la iglesia y su unidad permanecen firmemente en su lugar con el ejercicio preexistente del primado, así como la ley y providencia actual de Cristo, que prohíbe la transformación de la monarquía en gobierno colegiado o la disolución de la una iglesia en varias autocefalias. Extraída de la influencia dinámica del papado, más pronto que tarde se convierte fatalmente en desintegración y división, ya sea en el protestantismo quebrado, o en la desintegración del autocefalismo nacional en el orientalismo. De Ecclesia Christi, Timoteus Zappelena SJ, año 1954, página 336. 20. Fábula absurda y delirante de que, según los falsos profetas, los laicos no tendríamos autoridad para juzgar competentemente ni tampoco para interpretar el magisterio. Es urgente desmontar esta ridícula fábula, pues todos deben saber que los laicos se consideran jerarquías y están rodeados de herejes, cismáticos y paganos, como es el triste caso hoy, y además tienen apostolicidad de doctrina, guardando las reglas de fe, moral y disciplina eclesiástica. En efecto, los intrusos quieren que no citemos el magisterio y el código de derecho canónico, donde se los expone como sacrílegos, ladrones y asesinos de almas, cuyos actos son todos profanaciones, mientras ellos que se han autoconstituido jerarquía desde sus garajes y sus sacrílegas ordenaciones, mantienen en la masa absoluta de la ignorancia a sus acólitos, con sermones plagados de mentiras y medias verdades, engañados, mientras otros distribuyen, los más sectarios, las miasmas de su falsa propaganda de desobediencia pertinaz al papado, de usurpadores de sus poderes y jurisdicción, como si acaso pudieran, han acaparado el relato para engañar hasta a los elegidos de Dios, si esto fuera posible, pues sus falsas maítras y sotanas, y sus sacrilegios en latín durante cuarenta años son muy seductores para muchos. Su santidad Pío XII nos da instrucciones a los laicos para la apostolicidad de doctrina en situaciones donde es prácticamente imposible tener contactos con la jerarquía, como el tiempo que nos ocupa, donde no tenemos papa, no tenemos obispos católicos, no tenemos sacerdotes católicos, y estamos rodeados de intrusos, usurpadores, sacrílegos y ritos, que dicen impiamente que el magisterio que los molesta está desfasado o abrogado. Su santidad Pío Diciembre de 1957, Acta Apostólica Sedis, A.S., el 22 de noviembre de 1957, 49, 906 a 922, a la, Union Mondiale des Organas Asians Feminines Católiques. Cristo, antes de ascender al cielo, confió a sus apóstoles y por ellos a toda su iglesia, la tarea de predicar el Evangelio al mundo en su nombre. Por tanto, todo cristiano debe darse cuenta de que parte de esta responsabilidad recae sobre sus hombros. La iniciativa del apostolado laical está perfectamente justificada incluso sin una previa misión explícita de la jerarquía. La iniciativa personal juega un gran papel en la protección de la fe y la vida católica, especialmente en países donde los contactos con la jerarquía son difíciles o prácticamente imposibles. En tales circunstancias, los cristianos sobre quienes recae esta tarea deben, con la gracia de Dios, asumir todas sus responsabilidades, aun así, no se puede emprender nada contra la voluntad explícita o implícita de la iglesia, o contrario de alguna manera a las reglas de la fe o la moral, o la disciplina eclesiástica. Y también aquí. Deseamos, pues, que todos cuantos reconocen a la iglesia como a madre, ponderen atentamente que no sólo los ministros sagrados y los que se han consagrado a Dios en la vida religiosa, sino también los demás miembros del cuerpo místico de Jesucristo, tienen obligación, cada uno según sus fuerzas, de colaborar intensa y diligentemente en la edificación e incremento del mismo cuerpo. Su Santidad Pio XII, Mistici Corporis Christi, 29 de junio de 1943. Que nos muestren los intrusos cismáticos un solo documento magisterial donde el Papa nos indique que no debemos huir de ellos y de sus profanaciones y sacrilegios, sino que debemos considerarlos como jerarquía católica. Ese tal documento no existe más que en las quiméricas fábulas de los intrusos, ya sea en las de cualquiera de las congregaciones sedevacantistas, o en las de los falsos clerich y vagantes que se autodefinen como jerarquía católica, cuando el magisterio y el CIC los define como intrusos, ladrones que no han entrado por la puerta del redil, sacrílegos, y ritos, cuyos actos son nulos y sin efecto, profanaciones, y que debemos huir de ellos siempre y en todo lugar. Prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados, asumir la jurisdicción episcopal ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar, para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún pretexto de necesidad. Su Santidad Piovi, el 13 de abril de 1791. Definición de jerarquía, fragmento. Cuando se habla de la jerarquía, lo que se quiere decir es la organización de rangos y órdenes en la iglesia cristiana. En un sentido amplio y poco riguroso, cuando se considera que toda la iglesia católica existe en medio de herejes, cismáticos y paganos, incluso los laicos pueden considerarse como parte de la jerarquía. Acazalic Dixianeri, by W. Adisante Arnold, p. 402. San Agustín. Si nadie nos impone la carga del apostolado, debemos aplicarnos al estudio y al conocimiento de la verdad. Y si se nos impone, debemos aceptarla por la urgencia de la caridad. La ciudad de Dios 19,19. Seguid, pues, vuestra carrera y perseverad corriendo hasta la meta, y con el ejemplo de vuestra vida y con la palabra de vuestra exhortación arrastrad en vuestra carrera a cuantos podáis. La bondad de la viudez 23,28. No me permite callar la caridad de Cristo, para quien deseo conquistar a todos los hombres, en cuanto depende de mi voluntad. Contra los académicos 105,1,1. La oveja sarnosa, si no es separada de las sanas, comunica su enfermedad a éstas, y el hombre, atacado de peste, es temible para muchos, como asimismo el perro, poseído de la rabia, es en gran manera peligrosos para aquellos cu quienes se acerca. Si, pues, nos separamos de la Iglesia de Dios al hombre malvado, haremos de la casa de Dios una cueva de ladrones. Su Santidad San Clemente y, Constituciones, Capítulo 18, Fragmento. 21. Fábula de que no habría que tomar el derecho canónico al pie de la letra, porque, según los falsos cristos, sólo con los santos cánones no sería posible conocer la voluntad de Dios y la mente de la Iglesia, erigiéndose ellos así impiamente en legisladores absolutos en detrimento del vicario de nuestro Señor Jesucristo, fabricando un nuevo magisterio a su antojo. Esta fábula torticera se cae por su propio peso, pues tal y como leemos en la Enciclopedia Católica. La última fuente del derecho canónico es Dios, cuya voluntad se manifiesta ya sea por la naturaleza misma de las cosas, ley divina natural, o por la revelación, ley divina positiva. Para alcanzar su fin sublime, la Iglesia, dotada por su fundador de poder legislativo, hace leyes conforme al derecho natural y divino. Las fuentes o autores de esta ley eclesiástica positiva son esencialmente el episcopado y su cabeza, el Papa, los sucesores del colegio apostólico y su cabeza divinamente designada, San Pedro. Son, propiamente hablando, las fuentes activas del derecho canónico. Su actividad es ejercida en su forma más solemne por los concilios ecuménicos. Estos, concilios, especialmente. Trento, ocupan un lugar excepcional en el derecho eclesiástico. Si deseamos conocer la voluntad de Dios y la mente de la Iglesia, tal como se ha expresado constantemente a lo largo de los siglos, sólo necesitamos mirar hasta el derecho canónico. El soberano pontífice es la fuente más fecunda del derecho canónico. Desde los tiempos más remotos las cartas de los romanos pontífices constituyen, con los cánones de los concilios, el elemento principal del derecho canónico, en todas partes se confía en ellos y se recopilan, y las compilaciones canónicas antiguas contienen una gran cantidad de estas preciosas decretales. De esta ley divina positiva dependen los principios esenciales de la constitución de la Iglesia, el primado, el episcopado, los elementos esenciales del culto divino y los sacramentos, la indisolubilidad del matrimonio, etc. La enciclopedia católica, una obra internacional de referencia sobre la constitución, doctrina, disciplina e historia de la Iglesia católica, año 1907, volumen 9. 22. Fábula muy perversa de que el código de derecho canónico de 1917 estaría, según los falsos profetas, derogado por razón de los efectos de la gran apostasía barra consumación de los siglos barra fin de los tiempos barra sede vacante nunca antes vista barra crisis apocalíptica sin precedentes, etc., como quiera que lo llamen esos lobos con piel de oveja, todo para justificar sus horribles acciones acrílegas. Lo cual es una blasfemia y una falsedad de proporciones ciclópeas, porque ¿quiénes son esos charlatanes para asegurar a la feligresía esta abrogación de la disciplina de la Iglesia, y con qué autoridad se atreven a sostener semejante impiedad? Si tenemos en cuenta que el código rige con plena autoridad petrina desde tiempos de su santidad Benedicto XV hasta nuestros días, y no existe otra autoridad más alta sobre la Tierra, por mandato expreso de nuestro Señor al bendito San Pedro y sus sucesores, entonces esta farsa satánica queda desmontada al instante puesto que el código hace parte del pontífice, el cual es el único que lo puede derogar o cambiar, ya que es el único árbitro en materia de disciplina, liturgia, fe y moral. Los intrusos pretenden hacernos creer que el derecho canónico no deja de ser mero derecho positivo, que puede sufrir cambios y modificaciones, pero se equivocan y se ofuscan maliciosamente al no querer ver el funcionamiento y la intervención de la providencia en la disciplina vigente para la salvación de las almas, y así anteponen sus propios criterios personales errados a la palabra del Papa, olvidando criminalmente lo que nos enseñó su santidad Pío XII. Pues también hay normas jurídicas que están incorporadas en la misma estructura eclesiástica, y en su sustancia directamente del divino fundador de la Iglesia, formas de organización del cuerpo místico de Cristo, como en el derecho constitucional eclesiástico, en las disposiciones sobre el poder del Papa y de los obispos. Cristo no fundó su Iglesia como un movimiento espiritual informe, sino como una comunidad firmemente establecida. Discurso del Papa Pío XII a los estudiantes y profesores de la Universidad de Viena, Salón del Trono, domingo 3 de junio de 1956. Es esencial que los fieles entiendan que, en cualquier época, situación o circunstancia en que nos hallemos, la única cosa que nos diferencia de los herejes y cismáticos, por tanto, aquello que nos va a garantizar que permanecemos dentro del pequeño rebaño de nuestro Señor Jesucristo, es la obediencia al Papa y al Magisterio, pues los cismáticos ortodoxos, por ejemplo, disponen de todo menos del Papa, de ahí que su salvación como persona moral sea ninguna, están condenados al averno, por estar fuera de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En efecto, los católicos japoneses estuvieron durante 200 años sin sacramentos y sin jerarquía alguna en sus tierras, pero estaban adheridos al Papa y a su obediencia, luego éstos, como persona moral, se salvaron, puesto que eran miembros de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Extra Ecclesiam Nuias Salas. Las citas que siguen nos ayudarán a entender claramente la tremenda importancia y la gravedad que supone el rechazar la disciplina eclesiástica fijada por los sumos pontífices en los santos cánones, pues quienes se oponen a la disciplina son cismáticos, por muchas falsas maitras y falsas sotanas que ostenten, por mucho latín que sepan y por mucho incienso que echen. El Papa Pío XII dijo en su informe a los estudiantes religiosos de Roma el 24 de junio de 1939, la ley canónica asimismo está dirigida a la salvación de las almas, y el propósito de todos sus reglamentos y leyes es que los hombres vivan y mueran en la santidad que les es dada por la gracia de Dios. Papa Pío IX, Encíclica Quartus Supra de 1873. Todos los que se jactan en nombre de los católicos no sólo deben compartir su fe y dogmas, sino también obedecer en lo que respecta a los ritos y la disciplina. San Agustín, Cartas 108, 7 y 20. Corrijamos juntos, con la disciplina que podamos, a los malos, salvando la unidad. Proverbios 5,23, Morirá por falta de disciplina, y por su gran necedad andará errante. Sabiduría 3,11, Porque desdichado el que desprecia la sabiduría y la disciplina, su esperanza es vana, sus afanes estériles, e inútiles sus obras. Encíclica Huai Impatriarcatu de su Santidad Pío IX. Quien niega la disciplina de la Santa Sede es un hereje. Encíclica Mediador Dei de su Santidad Pío XII. La pureza de la fe y de la moral debe ser la norma característica de esta sagrada disciplina, que tiene que conformarse absolutamente con las sapientísimas enseñanzas de la Iglesia. Es, por tanto, deber nuestro alabar y aprobar todo lo que está bien hecho, y reprimir o reprobar todo lo que se desvía del verdadero y justo camino. Encíclica Mirar y Voz de su Santidad Gregorio XVI. La disciplina sancionada por la Iglesia nunca debe ser rechazada. Constitución Autorem Fidei del 28 de agosto de 1794. Doctrinas Erróneas del Sínodo de Pistoya. La potestad de la Iglesia en cuanto a establecer y sancionar la disciplina exterior. 5. Por la parte que insinúa que la Iglesia no tiene autoridad para exigir la sujeción a sus decretos de otro modo que por los medios que dependen de la persuasión, en cuanto entiende que la Iglesia no tiene potestad que le haya sido por Dios conferida, sino también para mandar por medio de leyes, y coerce y obligar a los desobedientes y contumaces por juicio externo y saludables castigos. Conduce a un sistema otras veces condenado por herético. Encíclica Cuánta cura de su Santidad Pío IX. Y no podemos pasar por alto el silencio de los que pretenden que la sana doctrina no sustenta los juicios y decretos de la sede apostólica, cuyo objeto se declara tener en cuenta el bien general de la Iglesia y sus derechos y disciplina, siempre que no alcanza los principios de la fe y la moral, que el asentimiento y la obediencia pueden ser rehusados sin pecado y sin pérdida alguna para la profesión católica. ¿En qué medida esto es contrario al dogma católico del pleno poder del romano pontífice divinamente conferido por Cristo el Señor, el poder universal de alimentar, gobernar y gobernar a la Iglesia? Encíclica Cuo Graviora de Gregorio XVI. 2. Los innovadores y la doctrina y disciplina de la Iglesia. Ha prevalecido desde hace tiempo y ampliamente se ha difundido por esas regiones la opinión falsísima, nacida del impío y absurdo sistema de la indiferencia religiosa, que afirma que la religión cristiana puede ir perfeccionándose. Y como los propugnadores de esta vana opinión no se atreven a extender la presunta posibilidad de perfección a las verdades de la fe, la aplican a la administración y disciplina externa de la Iglesia. Para conciliar la fe con su error, perversamente y con no escasa habilidad para el engaño, se apoyan en la autoridad de los teólogos católicos que frecuentemente enseñan ser ésta la diferencia entre la doctrina y disciplina de la Iglesia mientras aquella es perpetuamente una e inmutable y no susceptible de cambio alguno. Una vez sentado esto afirman que hay indudablemente muchas cosas en la actual disciplina, gobernación y culto externo de la Iglesia que no se acomodan a la índole de nuestros tiempos y que como perjudiciales para el incremento, conviene cambiar sin que se siga de ello detrimento alguno para la fe y costumbres. Así, ostentando celo por la religión y bajo la apariencia de piedad acumulan novedades, meditan reformas y realizan la regeneración de la Iglesia. Encíclica Editaes Saep de San Pío X. Y en efecto, sólo por un milagro del poder divino puede suceder que, entre la inundación de la corrupción y la frecuente deficiencia de los miembros, la Iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo, permanezca indefectible en la santidad de la doctrina, de las leyes, de su fin, extraer efectos fructíferos de las causas mismas, de la fe y la justicia de muchos de sus hijos cosecha abundantes frutos de salud. Encíclica Mediador de y de su Santidad Pío XII. 81. Así como ningún católico sensato puede rechazar las fórmulas de la doctrina cristiana compuestas y decretadas con grande utilidad por la Iglesia, inspirada y asistida por el Espíritu Santo, en épocas recientes, para volver a las fórmulas de los antiguos concilios, ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico, así, cuando se trata de la Sagrada Liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la Divina Providencia y por la modificación de las circunstancias. Encíclica Ad Apostolorum Principis de su Santidad Pío XII. 37. Hemos oído que muchas de estas elecciones se han realizado contra todo derecho y ley y que, además, ciertos eclesiásticos se han atrevido temerariamente a recibir la consagración episcopal, a pesar de la pública y severa advertencia que esta sede apostólica hizo a los interesados. Por tanto, ya que se están cometiendo tan graves ofensas contra la disciplina y la unidad de la Iglesia, debemos en conciencia advertir a todos que esto está completamente en desacuerdo con las enseñanzas y principios sobre los cuales descansa el recto orden de la sociedad divinamente instituida por Jesucristo nuestro Señor. 23. Fábula de que únicamente serían católicos hoy quienes se denominan sedevacantistas porque no reconocen a Bergoglio y su secta, pero prestan pleitesías acrílega a los intrusos y falsos obispos generados por el irresponsable cisma del desequilibrado mental y simoníaco arzobispo Tuca mediados de los años 70 y principios de los años 80. Esta absurda lógica queda refutada con suma facilidad, pues ni el sedevacantismo ni el tradicionalismo son sinónimos de catolicismo, por lo que llamar catolicismo a todo el sedevacantismo o el tradicionalismo no es otra cosa que ecumenismo, liberalismo, tibieza y dar libertad al error, y como dijo San Agustín, hay peor muerte para el alma, que la libertad de error. No nos separa o divide la jurisdicción, su santidad Pío XII fue clarísimo al respecto, nos separa la herejía y el cisma, producto de la desobediencia pertinaz al papado. En efecto, si aceptamos como católicos a todos esos grupos intrusos de los años 70 y 80, que nos impide aceptar a los focios, Enríquez VIII, Luteros, y tantos otros, a Montini, a Belial. Y, ¿qué concordia puede haber entre Cristo y Belial? ¿O hay autem conventio cristiad Belial? A menudo han surgido y siguen surgiendo herejías a causa de esto, de que las mentes descontentas se peleen, o de que los desleales alborotadores no guarden la unidad. Pero estas cosas el Señor las permite y las soporta, dejando intacta la libertad del hombre, para que cuando nuestras mentes y corazones sean probados por la piedra de toque de la verdad, la fe inquebrantable de los aprobados aparezca en la luz más clara. Esto lo predice el Espíritu Santo por medio del apóstol cuando dice, es necesario que haya también herejías, para que se manifiesten entre vosotros los aprobados. Así se prueban los fieles, así se descubren los infieles, así también, incluso antes del día del juicio, ya aquí abajo, se distinguen las almas de los justos y de los injustos, y se separa el trigo de la paja. Esto explica por qué algunas personas, apoyadas por sus asociados acérrimos, se apoderan de la autoridad sin ninguna sanción divina, convirtiéndose en prelados sin tener en cuenta las reglas de nombramiento, y, no teniendo a nadie que les confiera el episcopado, asumen el título de obispo por su propia autoridad. En los Salmos, el Espíritu Santo describe a estos hombres como sentados en la cátedra de la peste, son pestes y plagas para la fe, engañadores con lengua de serpiente, hábiles corruptores de la verdad, que escupen veneno mortal de sus colmillos ponzoñosos, cuyo discurso se extiende como un cáncer, cuya predicación inyecta un virus fatal en los corazones y pechos de todos. La unidad de la Iglesia Católica, San Cipriano, Obispo de Cartago. Publicado por Westminster, M.D., Newman Press, año 1957, p. 53. 24. Fábula perversa de que se podría recurrir a los falsos profetas para la confesión y absolución de los pecados pues dicen poseer la potestad de orden. Los ciegos engañados que así razonan deberán preguntarse que Papa dio permiso para consagrar al obispo que ordenó a ese sacerdote con el cual se confiesan tan confiados, y que jurisdicción tiene el sacerdote para confesar y poder perdonar los pecados válidamente como dice el sacrosanto y dogmático Concilio de Trento, así como el Código de Derecho Canónico de San Pío X y Benedicto XV, siendo que no tenemos Papa desde el 9 de octubre de 1958. Concilio de Trento Sesión 14, Sobre la Penitencia, Capítulo 7. Y por cuanto pide la naturaleza y esencia del juicio, que la sentencia recaiga precisamente sobre súbditos, siempre ha estado persuadida la Iglesia de Dios, y este concilio confirma por certísima esta persuasión, que no debe ser de ningún valor la absolución que pronuncia el sacerdote sobre personas en quienes no tiene jurisdicción ordinaria o subdelegada. Creyeron además nuestros santísimos Pepe que era de grande importancia para el gobierno del pueblo cristiano, que ciertos delitos de los más atroces y graves no se absolviesen por un sacerdote cualquiera, sino sólo por los sumos sacerdotes, y esta es la razón por que los sumos pontífices han podido reservar a su particular juicio, en fuerza del supremo poder que se les ha concedido en la Iglesia Universal, algunas causas sobre los delitos más graves. Ni se puede dudar, puesto que todo lo que proviene de Dios procede con orden, que sea lícito esto mismo a todos los obispos, respectivamente a cada uno en su diócesis, de modo que ceda en utilidad, y no en ruina, según la autoridad que tienen comunicada sobre sus súbditos con mayor plenitud que los restantes sacerdotes inferiores, en especial respecto de aquellos pecados a que va anexa la censura de la excomunión. Es también muy conforme a la autoridad divina que esta reserva de pecados tenga su eficacia, no sólo en el gobierno externo, sino también en la presencia de Dios. No obstante, siempre se ha observado con suma caridad en la Iglesia Católica, con el fin de precaver que alguno se condene por causa de estas reservas, que no haya ninguna en el artículo de la muerte, y por tanto pueden absolver en el todos los sacerdotes a cualquiera penitente de cualesquiera pecados y censuras. Mas no teniendo aquellos autoridad alguna respecto de los casos reservados, fuera de aquel artículo, procuren únicamente persuadir a los penitentes que vayan a buscar sus legítimos superiores y jueces para obtener la absolución. Canon 872. Praeter potestatem ordinis, ad validam peccatorum absolutionem requiriturin ministro potestas jurisdiccionis, sibe ordinarias sibe delegata, impoenitentem. Canon 872. Para absolver válidamente de los pecados se requiere en el ministro además de potestad de orden, potestad de jurisdicción, ordinaria o delegada, sobre el penitente. 25. Fábula de que el último Papa católico, su santidad Pío XII, no pudo ni remotamente imaginar la desastrosa situación actual que sobrevendría tras su muerte, así que él no habría dejado atado nada que paralizara a la Iglesia. Se trata de una fábula muy retorcida urdida por estos perversos prevaricadores, pues, según ellos, ni su santidad Pío XII ni el resto de pontífices anteriores pudieron prever que la masonería y demás sociedades secretas se infiltrarían en la Iglesia hasta el extremo de llegar a su vértice para destruirla desde dentro. La refutación de esta absurda lógica, que sólo busca una excusa blasfema para desobedecer al papado y al magisterio, y justificar así a toda esta ralea de herejes y cismáticos que osan funcionar sin misión ni jurisdicción suministradas por el Papa, es muy simple, pues el misterio de iniquidad lleva actuando desde la Iglesia primitiva, no es algo que haya sucedido únicamente en el último siglo, de ahí que su santidad Pío IX hubo de decretar el dogma de la infalibilidad, viéndose obligado a salir disfrazado del Vaticano cuando ocuparon militarmente Roma las sociedades secretas amparadas por Víctor Manuel, además, su santidad León XIII tuvo una visión sobre la abominación desoladora en el Templo Santo, por lo que tuvo que hacer un exorcismo al respecto, su santidad Pío X, en su primera encíclica, dice que el anticristo ya había nacido, y escribió la Pascendi, su santidad Benedicto XV acabó el código de derecho canónico, se produjo la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Durante los pontificados de su santidad Pío XI y su santidad Pío XII se produjeron las dos guerras mundiales, y además, su santidad Pío XII cambió la constitución para sedes vacantes de su santidad Pío X, siendo lo primero que cambió el hecho providencial de añadir nulo y sin efecto a cualquier intento de usurpación de los poderes y la jurisdicción del Papa en vida, por citar algo. Cuán grande es la autoridad del Papa, que es el sucesor de Pedro. El Papa, A.H.M., es para nosotros el Cristo, el Vicario de Cristo, el Vicedios. Es la suprema autoridad a quien debemos obedecer, pues de su obediencia depende el que nos ate o desate en el cielo y ante Dios. Si le obedecemos, obedecemos a Dios, si le desobedecemos, le desobedecemos a Dios. Si él nos justifica seremos justificados ante Dios, si él nos condena seremos condenados ante Dios. Salterrae 1912, p. 409. Por ello enseñamos y declaramos que la Iglesia romana, por disposición del Señor, posee el Principado de potestad ordinaria sobre todas las otras, y que esta potestad de jurisdicción del romano pontífice, que es verdaderamente episcopal, es inmediata. A ella están obligados, los pastores y los fieles, de cualquier rito y dignidad, tanto singular como colectivamente, por deber de subordinación jerárquica y verdadera obediencia, y esto no sólo en materia de fe y costumbres, sino también en lo que concierne a la disciplina y régimen de la Iglesia difundida por todo el orbe, de modo que, guardada la unidad con el romano pontífice, tanto de comunión como de profesión de la misma fe, la Iglesia de Cristo sea un solo rebaño bajo un único supremo. Pastor. Esta es la doctrina de la verdad católica, de la cual nadie puede apartarse de ella sin menoscabo de su fe y su salvación. Canon, así, pues, si alguno dijere que el romano pontífice tiene tan sólo un oficio de supervisión o dirección, y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, y esto no sólo en materia de fe y costumbres, sino también en lo que concierne a la disciplina y gobierno de la Iglesia dispersa por todo el mundo, o que tiene sólo las principales partes, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata tanto sobre todas y cada una de las Iglesias como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Constitución dogmática, pastora eternus, sobre la Iglesia de Cristo. Concilio Vaticano y. 26. Fábula de que se puede coger del magisterio aquello que le convenga a cada uno, ignorando y hasta cambiando aquello que moleste o contradiga el relato fraudulento fabricado por cada falso profeta en particular. En efecto, no es de extrañar que la mayoría de los usurpadores y profanadores recurran astutamente a la bula de su santidad Sampio V. Quo Primum Tempore, con el perverso fin de justificar la celebración de sus innumerables sacrilegios, afectando hipócritamente ser devotos y obedientes, sic, al papado y su magisterio, sin embargo, todos ellos se ponen curiosamente de acuerdo para rechazar la vigencia de la bula de su santidad Pio XII Vacantis Apostolica Esedis, que les delata como a intrusos y lobos con piel de oveja, demostrando así su nulo respeto y aprecio por la autoridad del vicario de Cristo, a quien esos desgraciados desobedecen continuamente movidos por el criminal afán de perpetuar su infame carrusel de sacrilegios y profanaciones al precio que sea. Los falsos cristos y sus falsos profetas dicen, con estas palabras su santidad Sampio V dejó cerrado todo cambio, y nadie puede hacerlo bajo la ira de Dios. Por lo tanto, a nadie se le permite alterar este aviso de nuestro permiso, estatuto, ordenanza, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, testamento, decreto y prohibición. Sin embargo, si alguien se atreviera a cometer tal acto, debería saber que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Cuoprimum Tempore 1570. En cambio, esos mismos falsos pastores y sus acólitos dicen también, con estas palabras su santidad Pío XII dejó abierto todo cambio, y todos pueden hacerlo, sin la ira de Dios. Por lo tanto, que no se permita a nadie debilitar esta página de nuestra Constitución, ordenanza, abrogación, mandamiento, orden vinculante, advertencia, prohibición, precepto y voluntad, o que vaya a oír en contra de ella por una empresa imprudente. Además, si alguien se atreve a intentar esto, que sepa que incurrirá por ello en la ira de Dios Todopoderoso y de los benditos apóstoles Pedro y Pablo. Vacantis Apostólica S. 10.945. 27. Retorno a la fábula recurrente de que nuestro Señor estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos, que los intrusos y simuladores interpretan como el fin del mundo físico o el último día de manera literal, en un desesperado y suicida intento por justificar lo imposible, a saber, que los intrusos podrían funcionar sin un Papa que les otorgue misión y jurisdicción, lo cual es herético y blasfemo. Vamos a desmontar definitivamente esta perversa fábula que a tantos incautos ha confundido y engañado, haciéndoles caer en las garras de los falsos cristos de las sectas y el falso clero tradicionalista sedevacantista, añadiendo una actualización pertinente, pues uno de los falsos profetas que defiende a estos usurpadores sacrílegos ha aportado maliciosamente un fragmento de la encíclica Ad Catholicis Sacerdoti y de su Santidad Pio XI concretamente el apartado 14 de una traducción al español. Para intentar justificar la insostenible opinión de que ahí habrá tanto jerarquía católica válida y lícita como sacrificio de la Santa Misa Católica Válida y Lícita hasta el fin del mundo, época que, al parecer, él identifica con el fin del mundo, físico. 14. Y desde entonces, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a elevar al cielo su ofrenda pura profetizada por Malaquías, por lo cual el nombre de Dios es grande entre las gentes, y a toda hora del día y de la noche seguirá ofreciéndose sin cesar hasta el fin del mundo. Pero leyendo el texto tal como fue publicado originalmente, esto es, en latín, Acta Apostolica Esedis, A.A.S., número 28, año 1936, página 11 del documento, se comprueba que ahí consta, Ad interitumus que humania evi perpetuo peragetur, cuya traducción al español es, continuará a perpetuidad hasta el fin de la era humana. Y ese fin de la era humana aparece como consumación del siglo en MT 24, 3 y en MT 28, 20. Esto se explica con más detalle a continuación. Fragmento de dicha encíclica en su versión original, en latín, obtenido de A.A.S. 28, 1936, página 11 del documento. Lo cual, traducido al español, dice. Y desde entonces, los apóstoles y sus sucesores en el sacerdocio comenzaron a ofrecer a Dios MT 24, 3. Y conociendo los hechos sucedidos desde la muerte del último Papa verdadero, S.S.Pio XII, hasta la actualidad, es evidente que esa, era humana, a la que se refirió S.S.Pio XI fue la, era del Mesías sobre la Tierra, CF. MT 28, 20, la cual, evidentemente, finalizó con el surgimiento de la era de los anticristos, una era o época de gran apostasía gracias al conciliábulo Vaticano II, iniciada la era de los anticristos por el modernista Rancali y continuada por el Iniquo Mountini y demás sucesores anticristianos hasta el actual Bergoglio, la era del Homo Peccati, 2 Tesalonicenses 2. CF. Malaquías 1, 11. Consumation Elmsaekuli barra fin de los siglos barra fin del mundo. Verbundey. Comentario a la Sagrada Escritura. Beochard, E.F. Sutcliffe. R.C. Fugger y R. Roussel. Editorial Herder, 1957, Imprimatur de 1956, Moume, Evangelios. A continuación, leamos el impresionante trabajo realizado por el hermano Anacoreta para refutar de manera absoluta y contundente tan retorcida fábula de la anomia. Consumación del siglo no significa fin del mundo físico. Por Anacoreta. 1. Resumen. La verdadera Iglesia Católica aprobó, al menos desde el año 1953, la interpretación de, consumación del siglo, consumación del mundo, o, fin del mundo, de San Mateo 24, 3 como, consumación de una era de la historia humana. Según dicha interpretación, consumación del mundo, significa el fin de una, época de la historia humana, pero no significa el, fin del mundo físico. Además, en San Mateo 28, 20, NS Jesucristo habla de, siglo, cuya interpretación es, también según dicha exégesis, la era del Mesías sobre la Tierra, era del Mesías sobre la Tierra, que abarcó desde la institución de la Iglesia Católica por NS Jesucristo hasta la usurpación ocurrida en octubre de 1958 por el no Papa Ancali, usurpación que dio comienzo a la que bien puede llamarse era de los anticristos y que todavía estamos viviendo con el no Papa Bergoglio. 2. Prueba bibliográfica. 2.1. San Mateo 24, 3, Sagrada Biblia, Monseñor Dr. Juan Sirraubaingue. 3 después, habiendo ido a sentarse en el Monte de los Olivos, se acercaron a él sus discípulos en particular, y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. 2.2. Exégesis de San Mateo 24, 3, 1. La observación era inesperada, y los discípulos caminaron, quizá en silencio, quizá en acalorada discusión, hasta que llegaron a la cumbre, donde se detuvieron para descansar. Los cuatro discípulos privilegiados de nuestro Señor, M.C., le propusieron la doble pregunta, ¿cuándo? ¿Qué señales habrá? La consumación del mundo, tiene una fuerza más decisiva para significar el fin del mundo que el término parusía. No obstante, la palabra significa no el mundo físico o el universo, sino era, época de la historia humana, para el uso que Pablo hace de ella, cf. Ayo, vibre et pense, serie primera, 1941, 179. Por eso, la era puede ser aquí la de la antigua economía. En 28, 20, donde cambia la perspectiva, dicha era, es la nueva era mesiánica, que comienza con la abrogación de la antigua ley al instituir en ese Jesucristo la nueva ley mediante su santa iglesia católica. 2.3. San Mateo 28, 16 a 20, Sagrada Biblia, Monseñor Dr. Juan Citraubain. 16. Los once discípulos fueron, pues, a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús. 17. Y al verlo lo adoraron, algunos, sin embargo, dudaron. 18. Y llegándose Jesús les habló, diciendo, Todo poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra 19 y de, pues, y haced discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo con vosotros estoy todos los días, hasta la consumación del siglo. 2.4. Exégesis de San Mateo 28, 20, 2. La fe y el rito no son suficientes. Existen obligaciones de orden moral. En pocas palabras inicia nuestro Señor un régimen hasta ahora desconocido para los pueblos antiguos, una doctrina no sólo religiosa sino moral al mismo tiempo, la granje, MT 545. Sus preceptos y su espíritu son conocidos de los apóstoles, que, no obstante, necesitarán la luz y la fuerza de su presencia, DNS Jesucristo, en los días difíciles que han de venir. Esta luz y esta fuerza les asistirán hasta que la era del Mesías sobre la tierra llegue a su fin, así pues, queda demostrado que, en este pasaje, las palabras hasta la consumación del siglo se interpretan como hasta que la era del Mesías sobre la tierra llegue a su fin. ¿Y acaso no llegó a su fin la era del Mesías sobre la tierra con la usurpación consumada por los anticristos, era de los anticristos no papás, ¿no? Tras el 9 de octubre de 1958, seguida de una apostasía generalizada, tanto de jerarquía como de fieles, para unirse a la ramera profetizada en el Apocalipsis, todo lo cual sigue cumpliéndose hasta el momento presente. Por tanto, la promesa se ha mantenido firme durante, casi, dos mil años, hay que tener en cuenta que esta exégesis se publicó por primera vez en 1953, en la primera edición en inglés de esta obra, y que posteriormente fue traducida al español, con imprimatur de 1956. 28. Fábula de que para amar a Dios y avanzar en la santificación no es necesario recurrir a San Pedro y a sus sucesores, ni someterse y obedecer a su autoridad infalible, pues sólo con el amor y la devoción a Jesús y a María, así como a los santos, se puede llegar también al puerto de la salvación. Es la fábula típica de los recién convertidos a la fe y los principiantes en la vida espiritual, los cuales son con frecuencia movidos por el orgullo y la falsa humildad de creerse que ya estarían justificados y habrían alcanzado un grado de iluminación espiritual superior, cuando la realidad es que son unos pobres ignorantes que poco o nada saben acerca de teología dogmática y libros canónicos. Quienes así discurren, deben urgentemente saber que, para amar a nuestro Señor Jesucristo, es preciso saber quién es Pedro, y el motivo por el cual Dios encarnado, pudiendo hacer cualquier cosa, le eligió sin embargo a él para fundar una iglesia, su iglesia, y le puso como pastor de ovejas para que éstas fueran por el mundo enseñando el Evangelio a los corderos y bautizando a todas las almas que Dios quiere salvar, nuestro Señor Jesucristo las envía, por intercesión de la Santísima Siempre Virgen María, a Pedro, y esto no es algo baladí, sino fundamental, porque si esas almas no llegan a Pedro, no sabrían si están en el arca de salvación que pilota Pedro. De modo que, si hoy estamos en las catacumbas de nuestros hogares, de forma segura, no es por la sola Escritura, es porque Pedro nos ha confirmado que debemos estar allí y no en otro sitio, porque Pedro habla por NSJC y tiene todo el poder que NSJC le ha dado inmediatamente para su rebaño, el de Dios encarnado, por lo que, si no tomamos al magisterio de los vicarios como a la mismísima Escritura, y si no tomamos a Pedro y su santidad Pío XII como al mismo nuestro Señor Jesucristo, estaríamos dando bandazos al viento y expuestos a ser zarandeados por la fuerza de los elementos desatados contra nosotros. En este sentido, recurrir a los santos es muy loable, pero insuficiente si no se está dispuesto a creer con fe divina y muy cierta que absolutamente todos los santos que están en el cielo hoy, así como los que se salvarán en el futuro, han sido admitidos a la gloria a aquellos y deben ser admitidos estos por el bendito San Pedro y sus sucesores, sin los cuales nadie entrará en la vida eterna. Precisamente, los santos son santos porque San Pedro dijo que eran santos infaliblemente, pues hay infinidad de católicos con vidas ejemplares desde San Dimas, que hicieron cosas sobrenaturales, pero San Pedro, esto es, el Papa, no les beatificó, el Papa con sus llaves envió al cielo directamente a estos, Dios uno y trino mediante, sí, pero San Pedro también está, no es un mero autómata. Muy probablemente, al ser el Papa un mero hombre, esos pobres ciegos no son capaces de ver que el Verbo Encarnado le dio la misión de convertir a todo el mundo para que, siguiéndole a él, a San Pedro, se pudieran salvar, porque denominaciones cristianas hay cientos de ellas, pero San Pedro ha dicho que son herejes y sus iglesias cristianas no salvan, solo la de San Pedro, la iglesia católica apostólica y romana, porque nuestro Señor Jesucristo le puso a él como si fuera él mismo, esto es él. Pastor, pastor de su rebaño, universal, con el poder de atar y desatar, dándole las llaves del cielo. Allense, pues, en un peligroso error quienes piensan que pueden abrazar a Cristo, cabeza de la iglesia, sin adherirse fielmente a su vicario en la tierra. ¿Por qué, al quitar esta cabeza visible, y romper los vínculos sensibles de la unidad, oscurecen y deforman el cuerpo místico del Redentor, de tal manera, que los que andan en busca del puerto de salvación no pueden verlo ni encontrarlo? Su Santidad Pio XII, Enciclica Mistici Corporis Christi, N40, 29 de junio de 1943. Esto no es querer colocar a San Pedro por encima de NSJC y de la Santísima Siempre Virgen María, lejos de nosotros semejante barbaridad. Pero, es que nuestro Señor Jesucristo dio a Pedro y solo a Pedro las llaves del reino, y es por Pedro, y no por nuestro Señor Jesucristo ni por la Santísima Siempre Virgen María, que fuera de la iglesia no hay salvación, porque por ejemplo los cismáticos focianos lo tienen todo menos a Pedro, y al no tener a Pedro como totalidad moral, están condenados sí o sí. Que nadie olvide que nuestro Señor Jesucristo dijo que San Pedro, el primer Papa, y los apóstoles, los primeros obispos, estarían el día del juicio juzgando junto a él, estarán unidos a sus cuerpos glorificados y serán jueces, sentados en doce tronos, el primer Papa juzgará como también el último Papa. C.F. Mateo 19, 28. En el fondo, se trata de la misma fábula de que, en sede vacante en realidad finita y en un interregno prolongado, sólo nuestro Señor Jesucristo sería la cabeza de la iglesia, sin tener en cuenta para nada al bendito San Pedro en la persona de su santidad Pío XII, el cual sigue gobernando desde el cielo a los restos del pequeño rebaño con su constitución apostólica V.A.S., que sigue vigente hasta la parusía. Hay muchos principiantes y recién convertidos a la verdad que se entusiasman fácilmente y se imaginan que con sólo recurrir a la Sagrada Escritura y a las vidas de los santos ya tienen suficiente para formarse doctrinalmente, pero ignoran que fueron los Papas los que dijeron que libros tienen que estar en la Sagrada Escritura y cuáles no. Por tanto, si hoy podemos disfrutar leyendo el Apocalipsis, así como sus respectivas traducciones, no se debe a San Juan, sino que es gracias a San Pedro y sus sucesores, que fijaron el canon para incluir los libros que debían figurar en la Sagrada Escritura, en especial en el Nuevo Testamento, en base a estos tres criterios. Uno que fuesen escritos por un apóstolo o su discípulo. Dos que se utilizara en la liturgia de las iglesias apostólicas. I.J. Roma, Corintio, Jerusalén, Antioquía, etc. 3. Que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. No es sorprendente que, desde Simón el Mago hasta los insolentes tucistas y los hipócritas lefebristas de reconocer y resistir, siempre ha sido a Pedro y al papado a los que se ha atacado, bien por cuestiones de disciplina, creando innumerables cismas, bien por las cuestiones de fe y moral, herejes propiamente hablando, porque todos estos son cristianos sí, pero están torcidos y condenados por no seguir a Pedro, que es el vicedios, el Cristo en la tierra, el vicario de nuestro Señor. Jesucristo el pastor de los pastores, el centro de la cristiandad, la columna inamovible, la piedra angular y fundamental, el capitán de la barca del pescador. No en vano, su santidad Pío XII dejó una disciplina inamovible para el interregno, que rige con vigencia hasta la parusía, de lo que resulta que todos los que se atreven a saltársela, saltan también fuera del arca de salvación, y caen irremisiblemente en el cisma. Los edevacantistas congregacionalistas están, pues, en situación de mayor cisma y herejía que los que aún siguen engañados en la secta conciliaron a Abba Sordo, pues si bien surgen ambos de la misma ramera montiniana, los primeros desobedecen a un Papa verdadero y van contra él, lo cual es aún más grave, y esto por intereses espurios de distintas modalidades, en definitiva, por el non serviam. Queda manifiestamente claro, pues, que el único que ha recibido el poder de confirmar en la fe a todos los que formamos parte de la grey de nuestro Señor Jesucristo es el bendito San Pedro, el cual nos mantiene firmemente anclados en la verdadera y santa fe católica, apostólica y romana. El vicario de Cristo es el único que ha recibido la potestad para enseñar, gobernar y regir a todas las ovejas de nuestro Señor, poder que él ha ido transmitiendo ininterrumpidamente a sus sucesores durante dos mil años, conformando así el potentísimo obstáculo o catejón que retenía al hijo de pecado hasta el tiempo marcado por Dios uno y trino. Pero San Pedro y sus sucesores hasta su santidad Pío XII siguen velando e intercediendo por nosotros desde el cielo, y aunque ya no haya jerarquía visible, sigue habiendo un gobierno y una disciplina que nos dejó el último vicario, la cual hay que seguir a pies juntillas pues sigue vigente hasta la parusía, que nadie lo olvide. 29. Fábula de las pretendidas circunstancias históricas y los supuestos tiempos excepcionales a los que aluden los falsos profetas para justificar sus fechorías acrílegas. Esta burda fábula queda expuesta y refutada con este divertido diálogo para besugos entre uno de esos falsos cristos y un fiel escandalizado por las increíbles contradicciones de esos lobos disfrazados de oveja. Pero ustedes son inválidos. No, no, nosotros somos válidos, orgullosos ilícitos, es decir, desobedecemos al papa barra papado con orgullo y esmero, pero somos tan válidos como los focianos, es decir, somos la verdadera iglesia. Pero los focianos eran válidos y están fuera de la santa iglesia por cisma, son ilícitos. Pero nosotros somos válidos también, no hay que preocuparse. Pero el magisterio dice que los ilícitos son intrusos y ladrones, asesinos de los que hay que huir, que son gravemente pecaminosos y sacrílegos, cuyos actos, todos, son nulos y sin efecto, profanaciones, aun siendo válidos. ¿Lo dice quién? El magisterio de la santa iglesia católica apostólica y romana. Pero eso da igual, el magisterio está derogado. ¿Quién lo ha derogado? Las circunstancias históricas, los tiempos de emergencia excepcional. Pero Sampio X en la Pastendi dice que es así como hablan los modernistas. Sampio X no quería decir eso, no para estos tiempos, sino para otras circunstancias históricas y para los herejes modernistas, nosotros somos tradicionalistas y Sampio X sin duda quería decir que en estos tiempos podemos derogar el magisterio. Ah. Igual como dijo Ratzinger sobre el Vaticano II que era el antisillabus. No, Ratzinger era un modernista y el Vaticano II también, pues derogó el magisterio por las circunstancias históricas, por la emergencia social, para adaptarlas a la sociedad que se configuró tras la Segunda Guerra Mundial. Ah. Entonces el magisterio está derogado. Sí, por las circunstancias históricas, por los tiempos de emergencia. ¿Qué tiempos de emergencia, qué circunstancias históricas? Las circunstancias históricas que requieren enmendar los cambios al magisterio que se dieron por las circunstancias históricas de la sociedad incipiente del fin de la Segunda Guerra Mundial, que derogaron los herejes modernistas en un conciliábulo, configurando una falsa iglesia con un hereje a la cabeza y dejando la sede vacante. Ah. Entonces no sería mejor volver al magisterio, es decir, no abandonarlo. No, se requiere derogar el magisterio dadas las circunstancias históricas para enmendar la abrogación del mismo por los herejes modernistas en el conciliábulo por las circunstancias históricas a las que apelaron. Ah. Entonces para enmendar lo que fue derogado por los herejes modernistas, es decir, el magisterio de San Pedro a su santidad Pío XII, se requiere derogar el magisterio de San Pedro a su santidad Pío XII, pero desde el tradicionalismo, ¿verdad? Sí, así es, desde la verdadera iglesia derogamos el magisterio de San Pedro a su santidad Pío XII por las circunstancias históricas, como así lo hubiera querido San Pío X y su santidad Pío XII, y el resto de sucesores del príncipe de los santos apóstoles, que a su vez no hubieran permitido por las circunstancias históricas y tiempos de emergencia a los que apelaron los herejes modernistas. Pero su santidad Pío XII dice que bajo su suprema autoridad, que es la de nuestro Señor Jesucristo, dice que no se puede y menos en tiempo de la sede vacante, que cualquier cambio del magisterio y uso de la potestad y jurisdicción del Papa en vida, sería nulo y sin efecto, es decir inválido. No, no, su santidad Pío XII, no quería decir eso, quería decir todo lo contrario, esa es la mente del legislador, como hemos dicho y nos autoriza San Pío X, los tradicionalistas podemos cambiar, usar y derogar por las circunstancias históricas. Ah. Vale, gracias por su opinión tan válida. Así es, somos válidos, recuerde, válidos, si preguntan, somos válidos, válidos. Como los focianos. Así es. Pío VI. 1791 Charitas. Prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados, asumir la jurisdicción episcopal ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar, para la cura de almas y la administración de los sacramentos, bajo ningún pretexto de necesidad. Pedro Inguanzo y Rivero. 1836. Arzobispo de Toledo, cardenal, canonista, consejero de Estado. Ninguna causa ordinaria ni extraordinaria, por grave y urgente que sea, puede bastar. No existen ni han existido nunca tales derechos sino de un modo eventual y precario, y que una vez extinguidos no pueden revivir sin que de nuevo se los concedan. Por eso asiento ahora, y es una consecuencia forzosa, que ninguna causa que sobrevenga, por más urgente y extraordinaria que sea, puede ser suficiente para conceptuar habilitados a los metropolitanos para conferir las confirmaciones, por el principio bien sabido de que para el valor y legitimidad de los actos no bastan las causas, o que sean motivados por la necesidad y utilidad, si falta la potestad, que es el principal requisito. Esta regla, que es corriente para cualesquiera actos tocantes al derecho privado, debe ser mucho más inviolable y sagrada aplicada al derecho público, o cuando se trata de crear las principales autoridades que, como los obispos, son el fundamento de sus iglesias, y en ellos ha de estribar la firmeza y valor de su administración, pues que Ecclesia super episcopum constituitur, como dice San Cipriano. Epistola 27. Non enimesi Ecclesia sine episcopo poutast, repite el Crisóstomo. La naturaleza de las causas ni la mayor o menor gravedad de ellas no es capaz de subsanar la deficiencia de un requisito tan esencial como es la jurisdicción. Discurso sobre la confirmación de los obispos. Pedro Inguanzo y Rivero. Arzobispo de Toledo, cardenal, canonista, consejero de Estado. 30. Fábula de que se puede derogar la disciplina vigente en los interregnos impuesta por el último Papa según les convenga a los falsos profetas. La retorcida excusa que aducen esos desgraciados sería la que sigue. Como su santidad Gregorio X derogó durante su pontificado, 1272 a 1276, la disciplina vigente en el interregno de los años 1268 a 1271, impuesta por su santidad Clemente IV en el año 1265, y la constitución de los cónclaves Lisset de Vitanda de su santidad Alejandro III del 19 de marzo de 1179, imponiendo su santidad Gregorio X su disciplina y la bula uvi periculum de 1274, llegamos a la conclusión que también se derogó la disciplina para los interregnos de su santidad Pio XII impuesta en 1945 y el Código de Derecho Canónico de 1917, Can 953, y las actas apostólicas N4 3 del 9 de abril de 1951 en las páginas 217 a 218, por la sencilla razón de que nos molestan, porque nos excomulgan y nos invalidan. Respuesta a esta fábula. Muy señores míos, la disciplina de su santidad Clemente IV en Lisset Ecclesiarum del año 1265 vigente en el interregno de 1268 a 1271, y la de los cónclaves del Lisset de Vitanda de su santidad Alejandro III del 19 de marzo de 1179, derogadas por su santidad Gregorio X, y la impuesta por el mismo en 1274 en la bula uvi periculum para el cónclave, no es la disciplina del interregno en el que estamos desde el 9 de octubre de 1958, la disciplina vigente es la Constitución Vacantis Apostólica Esedis de 1945. Bajo la suprema autoridad de su santidad Pio XII y el Código de Derecho Canónico de 1917, Can 953, y las actas apostólicas en E4 3 del 9 de abril de 1951 en las páginas 217 a 218. Quien ha derogado la disciplina impuesta por la suprema autoridad de su santidad Pio XII que es la de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, intrusos, inválidos, e ilícitos, en la década de 1980. Lógicas de la anomia, la sin ley. Les recordamos lo que dijo su santidad Pio XII. Somos conscientes de que quienes menosprecian la obediencia para justificarse en las funciones que han asumido injustamente, defienden su posición recordando un uso que prevaleció en épocas pasadas. Sin embargo, todos ven que toda disciplina eclesiástica es derrocada si de alguna manera es lícito que se restauren arreglos que ya no son válidos porque la Autoridad Suprema de la Iglesia decretó hace mucho tiempo lo contrario. En ningún sentido disculpan su forma de actuar apelando a otra costumbre, y prueban indiscutiblemente que siguen deliberadamente esta línea para escapar de la disciplina que ahora impera y a la que deben obedecer. Pio Diciembre de 1958, Ad Apostolorum Principis. Ha quedado meridianamente claro que las llamadas lógicas de la anomia son parodias de argumentos reales, que muestran la lógica torcida de las múltiples sectas o garajes cismáticos tradicionalistas, que ven lo accidental como lo esencial y lo esencial como accidental, o defienden una cosa y su contraria sin pestañear. Estas lógicas muestran las mil y una contradicciones de estas sectas cismáticas, que su única ley es la anomia, es decir, la sin ley, y de ahí que no hagan más que contradecirse. Todas ellas están basadas en argumentos reales de estos grupos sectarios, fieles y simpatizantes, a quienes los falsos pastores que les tienen engañados ni se molestan en corregir, pues temen perder la estima y la adulación de sus acólitos si lo hacen, al igual que temen perder su plato de lentejas, mostrando así la nula estima que esos miserables traficantes acrílegos sienten por la gloria de Dios y el apego satánico que tienen hacia los fraudulentos títulos y falsas dignidades que se imaginan poseer. Según esos perversos hipócritas, si se cita al magisterio, al código de derecho canónico y a autores autorizados, es reprochable por inducir al error y a la herejía. Sin embargo, si se inventan cualquier fábula subjetiva adaptable a cualquier oído, a cualquier garaje y a cualquier situación, abierta a la evolución y a la contradicción, apelando a sentimentalismos varios, y repitiendo sofismas quiméricos de neoteologas Trospost 1980, E.J. Deslourias, Cecada, Tello Corraliza, Sins, E.T.C., eso les convierte ipso facto en defensores de la verdad católica, SIC. Y todo lo que no es del rebaño de Jesucristo, no es del rebaño de San Pedro, y todo lo que no es del rebaño de San Pedro, cesa de ser del rebaño de Jesucristo. Lois B. Williot, 1859. Tras haber expuesto y refutado ampliamente las absurdas fábulas de los falsos cristos y falsos profetas, concluiremos esta sección volviendo a advertir a quienes se han dejado seducir por las patrañas heréticas de esos blasfemos enemigos de la Santa Sede, convirtiéndose en unos enfervorizados prosélitos de esos orgullosos partisanos del cisma y el error. La cruda realidad para todos ellos, con independencia de que la quieran o no aceptar, y por más vueltas que le den, es que, al apartarse del magisterio, entran instantáneamente en rebeldía, pues se apartan del Señor, que es el Espíritu, y desprecian el poder de Dios. Cuando lo hacen, dicen non serviam, nos serviremos. Es más sencillo de lo que parece, o se obedece a su santidad Pio XII o no se le obedece, y esa obediencia está siendo utilizada por Dios nuestro Señor para cribar el trigo de la cizaña, separar las ovejas de los cabritos, los elegidos de los reprobos. ¿Quiénes son esos falsos pastores y sus exaltados acólitos para enmendarle la plana al Espíritu Santo y convertir la Constitución Apostólica Constitutio Vacantis Apostolica Esedis en menos que papel mojado? ¿Cómo se atreven a semejante impiedad y blasfemia? Dios instruye los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, que no es sino el propio fuego del amor divino, inspirando el magisterio de la Iglesia Católica, inspirando así por tanto a su santidad Pio XII cuando, en la Constitución Apostólica Constitutio Vacantis Apostolica Esedis, deja atadas de manos a todas las sectas sedevacantistas para impedir que hagan lo que están haciendo. Aunque ya haya muerto y ahora esté en el cielo, el último vicario de Cristo sigue legislando en estos tiempos de la anomia que vivimos con su constitución para la sedevacante, impidiendo que los usurpadores, llamense como se llamen, ministros del anticristo todos ellos, tengan potestad alguna sobre el rebaño de nuestro Señor Jesucristo en ese providencial momento en que el Espíritu inspiró a su santidad Pio XII, se produjo el game over de las sectas y el falso clero mal llamado tradicionalista y barra o sedevacantista. Como se diría en términos deportivos, eso fue un touchdown y partido, dejando a todos esos falsos profetas fuera de la eliminatoria, aunque aún no se hayan enterado o finjan ignorancia supina. La pregunta que surge es muy seria, ¿desvariaba su santidad Pio XII o, por el contrario, actuaba con palabras proféticas de verdad y con el poder de Dios cuando, inspirado por el Espíritu Santo, promulgó la Constitución Apostólica Constitutio Vacantis Apostólica Esedis? Si desvariaba o cometió error, no podía ser un papa legítimo e infalible. Por el contrario, si como es evidente actuaba inspirado por el Espíritu, entonces las sectas sedevacantistas están en un grave problema, pues están pecando contra el mismo Espíritu Santo. No en vano, partiendo de la base de Mateo 12 y 32, cuando Cristo dice que los pecados contra el Espíritu Santo no serán perdonados, podríamos concluir afirmando que la negación del Magisterio tampoco será perdonada, pues es negar al Espíritu Santo y rechazar la misericordia de Dios y la verdad revelada por el Paráclito. Así pues, quien con plena conciencia contradice o interpreta a su antojo el Magisterio, como si fuera obra de simples hombres falabals y enmendables, está pecando contra el Espíritu Santo. Difícilmente puede haber arrepentimiento y vuelta a Dios de quien ha decidido rechazar la misericordia de Dios y, a semejanza de algunos que una vez fueron ángeles, entonar un non serviam, no obedeceré, que les valió el ser expulsados del cielo y convertidos en horrendos demonios. De verdad cuesta tanto comprender y aceptar que su santidad Pío XII actuaba con palabras proféticas de verdad y con el poder de Dios cuando, inspirado por el Espíritu Santo, promulgó la Constitución Apostólica Constitutio Vacantis Apostolica Esedis. Todos deberíamos obedecer lo decretado por el Santo Padre, aunque no lo entendamos, más allá de nuestro parecer particular, pues si rehusamos darle asentimiento, bajo pretextos de necesidad y excepcionalidad, abdicamos de la fe. En definitiva, dejamos de ser fieles a Dios al no amar la verdad. Por ello, no es tan difícil entender que aún haya católicos fieles a su santidad Pío XII y a Cristo, que no se adhieren al herético y apóstatana a Abasordo pero tampoco a ninguna secta sede vacantista, pues todas ellas están en situación de herejía y cisma. Esto es, simple y llanamente, permanecer fieles a Dios amando la verdad, pues poderoso es el Señor para, mediante su santa palabra y el tesoro escondido del magisterio, instruir los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, que no es sino el propio fuego del amor de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Que Dios nos dé la gracia para permanecer fieles amando la verdad hasta la llegada en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Su Santidad el Papa León XIII, en Satis Cognitum, 9, 29 de junio de 1896, nos recuerda que obedezcamos las verdades de la Iglesia y su magisterio más allá de nuestro propio parecer particular. ¿Puede ser permitido a alguien rechazar alguna de esas verdades sin precipitarse abiertamente en la herejía, sin separarse de la Iglesia y sin repudiar en conjunto toda la doctrina cristiana? Pues tal es la naturaleza de la fe, que nada es más imposible que creer esto y dejar de creer aquello. La Iglesia profesa efectivamente que la fe es una virtud sobrenatural por la que, bajo la inspiración y con el auxilio de la gracia de Dios, creemos que lo que nos ha sido revelado por él es verdadero, y lo creemos no a causa de la verdad intrínseca de las cosas, vista con la luz natural de nuestra razón, sino a causa de la autoridad de Dios mismo, que nos revela esas verdades y que no puede engañarse ni engañarnos, si o u en sí. Bat. I. Ses. 3, Cap 3. Al contrario, quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto a que es la soberana verdad y el motivo propio de la fe. Y el P. Félix Arda y Salvani nos elabora esta excelente lista de falsos profetas que han afligido a la Iglesia desde el principio de su fundación, advirtiéndonos que el clérigo apóstata es el primer factor que busca el diablo para ésta su obra de rebelión. Necesita presentarla de algún modo autorizada a los ojos de los incautos, y para eso nada le sirve tanto como el refrendo de algún ministro de la Iglesia. Y como, por desgracia, nunca faltan en ella clérigos corrompidos en sus costumbres, camino el más común de la herejía, o ciegos de soberbia, causa también muy usual de todo error, de ahí que nunca le han faltado a este apóstoles y fautores eclesiásticos, cualquiera que haya sido la forma con que sea presentado en la sociedad cristiana. Judas, que empezó en el propio apostolado a murmurar y a sembrar recelos contra el Salvador, y acabó por venderle a sus enemigos, es el primer tipo del sacerdote apóstata y sembrador de cizaña entre sus hermanos, y Judas, adviértase, fue uno de los doce primeros sacerdotes ordenados por el mismo Redentor. La secta de los Nicolaitas tomó origen del diácono Nicolao, uno de los siete primeros diáconos ordenados por los apóstoles para el servicio de la Iglesia, y compañero de San Esteban, protomártir. Paulo de Samotracia, gran heresiarca del siglo III, era obispo de Antioquia. De los novacianos que tanto perturbaron con su cisma a la Iglesia Universal, fue padre y autor el presbítero de Roma novaciano. Melecio, obispo de la Tebaida, fue autor y jefe del cisma de los melecianos. Tertuliano, asimismo sacerdote y elocuente apologista, cae y muere en la herejía de los montañistas. Entre los priscilianistas españoles, que tanto escándalo causaron en nuestra patria en el siglo IV, figuran los nombres de Instancio y Salviano, dos obispos, a quienes desenmascaró y combatió Higinio, fueron condenados en un concilio reunido en Zaragoza. El principal heresiarca que ha tenido tal vez la Iglesia fue Arrio, autor del arianismo, que llegó a arrastrar en pos de sí tantos reinos como el luteranismo de hoy. Arrio fue un sacerdote de Alejandría, despechado por no haber alcanzado la dignidad episcopal. Y clero ariano lo hubo en esta secta, hasta el punto de que gran parte del mundo no tuvo otros obispos ni sacerdotes durante mucho tiempo. Nestorio, otro de los famosísimos herejes de los primeros siglos, fue monje, sacerdote, obispo de Constantinopla y gran predicador. De él procedió el nestorianismo. Eutiques, autor del eutiquianismo, era presbítero y abad de un monasterio de Constantinopla. Vigilando, el hereje tabernero tan donosamente satirizado por San Jerónimo, había sido ordenado sacerdote en Barcelona. Pelagio, autor del pelagianismo, que fue objeto de casi todas las polémicas de San Agustín, era monje, adoctrinado en sus errores sobre la gracia por Teodoro, obispo de Moxuestia. El gran cisma de los donatistas llegó a contar gran número de clérigos y obispos. De estos dice un moderno historiador, Amat, historia de la iglesia de JC, todos imitaron luego la altivez de su jefe donato, y poseídos de una especie de fanatismo de amor propio, no hubo evidencia, ni obsequio, ni amenaza que pudiese apartarlos de su dictamen. Los obispos se creían infalibles e impecables, los particulares con estas ideas se imaginaban seguro siguiendo a sus obispos, aun contra la evidencia. De los herejes monotelitas fue padre y doctor Sergio, patriarca de Constantinopla. De los herejes adopcianos, Félix, obispo de Urgel. En la secta iconoclasta cayeron Constantino, obispo de Anatolia, Tomás, obispo de Claudiópolis, y otros prelados, a los cuales combatió San Germán, patriarca de Constantinopla. Del gran cisma de Oriente no hay que decir quiénes fueron los autores, pues sabidos lo fueron Focio, patriarca de Constantinopla, y sus obispos sufragáneos. Berengario, el perverso impugnador de la Sagrada Eucaristía, fue arcediano de la Catedral de Angers. Biclef, uno de los precursores de Lutero, era párroco de Inglaterra, Juan Haas, su compañero de herejía, era también párroco de Bohemia. Fueron ambos ajusticiados como jefes de los biclefista y usitas. De Lutero solo necesitamos recordar que fue monje Agustino de Wittenberg. Zwinglio era párroco de Zurich. De Hansenio, autor del maldito jansenismo quien no sabe que era obispo de Ypres. El cisma anglicano, promovido por la lujuria de Enrique VIII, fue principalmente apoyado por su favorito el arzobispo Cranmer. En la Revolución francesa, los más graves escándalos en la Iglesia de Dios los dieron los curas y obispos revolucionarios. Horror y espanto causan las apostasías que afligieron a los buenos en aquellos tristísimos tiempos. La Asamblea francesa presenció con este motivo escenas que puede leer el curioso Enrion o en cualquier otro historiador. Lo mismo sucedió después en Italia. Conocidas son las apostasías públicas de Gioberti y Fr. Pantaleone, de Pasaglia, del Cardenal Andrea. En España hubo clérigos en los clubs de la primera época constitucional, clérigos en los incendios de los conventos, clérigos impíos en las cortes, clérigos en las barricadas, clérigos en los primeros introductores del protestantismo después de 1869. Obispos jansenistas los hubo en abundancia en el reinado de Carlos III. Véase sobre esto el tomo III de los heterodoxos, por Menéndez Pelayo. Varios de estos pidieron y muchos aplaudieron en sendas pastorales la inigua expulsión de la Compañía de Jesús. Hoy mismo en varias diócesis españolas son conocidos públicamente algunos clérigos apóstatas, y casados inmediatamente, como es lógico y natural. Conste, pues, que desde Judas hasta el ex padre Jacinto, la raza de los ministros de la Iglesia traidores a su jefe y vendidos a la herejía, se sucede sin interrupción. Que al lado y enfrente de la tradición de la verdad, hay también en la sociedad cristiana la tradición del error, en contraste con la sucesión apostólica de los ministros buenos, tiene el infierno la sucesión diabólica de los ministros pervertidos. Lo cual no debe escandalizar a nadie. Recuérdese a propósito de esto la sentencia del apóstol, que no se olvidó de prevenirnos, es preciso que haya herejías, para que se manifieste quiénes son entre vosotros los verdaderamente probados. P. Félix Arda y Salvani, 1887. Como se puede esperar, la suerte final de esos falsos cristos y falsos profetas es bastante incierta y trágica, y lo mismo se puede decir de quienes se hayan dejado embaucar por ellos, pues con toda probabilidad esos infelices no van a aceptar que están equivocados y que, por su soberbia y su posadía, se han puesto ellos mismos en situación de excomunión por cisma y herejía, así como en infamia jurídica. No lo van a aceptar jamás porque les ciega el orgullo, el aferrarse a un estatus fraudulento e inexistente es para ellos más importante que la humildad de reconocer que los papas siempre han tenido y siempre tendrán razón, pues su palabra, esto es, su magisterio es infalible ayer, hoy, y siempre. Lo más grave y triste de todo es que esos ciegos soberbios no lo van a aceptar, y por eso se van a condenar, y lo que es peor, van a condenar a muchas otras almas que han sido seducidas por sus retorcidas fábulas, y esto va a suceder así precisamente para que se cumpla la escritura, lo cual es un auténtico misterio de misterios. No lo van a aceptar porque así está escrito, C.F. Mateo 24, 24, en efecto, que habría falsos cristos y falsos profetas en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, gente orgullosa y mentirosa que dirían a todos los incautos venir, mirad, el Cristo está aquí, en mi sótano o bodega particular, y así pervertirían a muchos, intentando desviar hasta a los mismos elegidos de Dios, si esto fuera posible. Esa gente está puesta ahí para ser piedra de escándalo y tropiezo de muchos, pues no amaron la verdad revelada por Dios, no amaron a los papas y a su magisterio, el cual es palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, sino que prefirieron seguir a esa caterva de falsos doctores y charlatanes que les decían lo que ellos querían oír y les engatusaban con sus farsas y sofismas. Lo más terrible es que esa mucha de esa gente no dejará que entre en ellos esa última gracia salvadora que podría moverles a la humildad y la penitencia, no, lamentablemente no lo harán debido al maldito orgullo espiritual que les ciega, orgullo luciferino. Al igual que Judas rechazó el arrepentimiento que le hubiera salvado de la condenación eterna, y cedió a la desesperación acabando por quitarse la vida, lo que le valió la reprobación para toda la eternidad, toda esta gente va a acabar de la misma manera, trágicamente, cegados por su soberbia y pertinaces en su desprecio al papado, pecando así gravemente contra el Espíritu Santo Paráclito Consolador. Quien lea entienda. El que no se halle dentro de esta arca de Noé, perecerá al reinar el diluvio, el que no reúne con Pedro, esparce, no es de Cristo, es del Anticristo. San Jerónimo, Epístola a Damas. Vienense de terror al contemplar la terrible expectativa del juicio final y del fuego vengador que un día consumirá a todos aquellos, cuyo apoyo y auxilio haya sido causa de haberse propagado y prevalecido el cisma. Su Santidad Pio Vi, Colección de los Breves, Tomo II, Página 378, el 19 de marzo de 1792. Rogad por esos desgraciados, como yo lo hago por mis perseguidores, pero no vaciléis jamás en defender animosamente las santas doctrinas que se os han enseñado en Roma. Vais, o hijos míos, como corderos en medio de lobos, sin embargo, no temáis, pues mientras guardáis fidelidad al verdadero pastor del rebaño, las bestias rapaces no os podrán devorar. Su Santidad Pio IX, 9 de junio de 1873, a jóvenes misioneros armenios. Todas las sectas, para engañar a los demás, y aún engañarse a sí mismas, tienen necesidad del rigorismo, pero la verdadera moral relajada en la Iglesia católica es la desobediencia. El que no sabe humillarse a la autoridad, cesa de pertenecer a la Iglesia. Yosef Marí de Meiste. Salmo 137, 6 Ya ve, siendo excelso, pone los ojos en el humilde y mira como lejos de sí al soberbio. Proverbios 11, 2 Si viene la soberbia, viene también la ignominia, mas la sabiduría habita con los humildes. Proverbios 29, 23 La soberbia humilla al hombre, mas el humilde de espíritu será ensalzado. 1 Pedro 5, 5 Revestíos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Humillaos por tanto bajo la poderosa mano de Dios, para que él os ensalce a su tiempo. Epístola de Santiago 4, 6 Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Evangelio de Mateo 11 y 29 Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz para vuestras almas. En estos tiempos de gran tribulación y zozobra espiritual, con mares embravecidos llenos de piratas del maligno, no hay otra barca que nos lleve al puerto seguro de la salvación que la de la Sagrada Escritura, la doctrina, la tradición y el magisterio bimilenarios. La Sagrada Escritura es el cuerpo sólido de la nave, la doctrina y la tradición son los remos y el magisterio es el viento del espíritu que mueve las velas. Para encontrar esta barca que nos lleva a puerto seguro en medio de la terrible tempestad y la noche oscura de la gran tribulación, es necesario vaciarse del orgullo y la soberbia, y llenarse de la gracia que sólo viene tras cultivar la humildad del corazón. Vaciarse de uno mismo y del mundo hasta quedar nada, y llenarse de Dios para serlo por el todo. La humildad de corazón es el cabo o cuerda del que tira Dios para hacernos subir por su gracia a la barca de nuestra salvación. O, dicho de otro modo, para ser parte de la tripulación, es decir, del cuerpo místico de Cristo, Dios nos exige la humildad del corazón. Como Santa Teresita de Lisier decía, Jesús da como Dios, pero exige la humildad del corazón. Para terminar esta sección, volveremos a citar al Pesarda y Salvani, quien nos va a hablar claramente y sin rodeos acerca de la verdadera caridad católica, que consiste en la intransigencia absoluta ante el error y la mentira, para que así sepamos cobrar ánimos y no ceder en nuestra defensa del papado y su magisterio infalible contra todos sus enemigos, aunque estos vistan de falsa mitra o sotana con el limpio fin de engañar a los incautos y los poco formados. La suma intransigencia católica es la suma católica caridad. Lo es en orden al prójimo por su propio bien, cuando por su propio bien le confunde y sonroja y ofende y castiga. Lo es en orden al bien ajeno, cuando por librar a los prójimos del contagio de un error desenmascara a sus autores y fautores, los llama con sus verdaderos hombres de malos y malvados, los hace aborrecibles y despreciables como deben ser, los denuncia a la execración común, y si es posible, al celo de la fuerza social encargada de reprimirlos y castigarlos. Lo es, finalmente, en orden a Dios cuando por su gloria y por su servicio se hace necesario prescindir de todas las consideraciones, saltar todas las vallas, lastimar todos los respetos, herir todos los intereses, exponer la propia vida y la de los que sea preciso para tan alto fin. Y todo esto es pura intransigencia en el verdadero amor, y por esto es suma caridad, y los tipos de esta intransigencia son los héroes más sublimes de la caridad, como la entiende la verdadera religión. Y porque hay pocos intransigentes, hay en el día pocos caritativos de veras. La caridad liberal que hoy está de moda es en la forma, el halago, la condescendencia y el cariño, pero es en el fondo el desprecio esencial de los verdaderos bienes del hombre y de los supremos intereses de la verdad y de Dios. Félix Arda y Salvani. Este primera parte del ensayo fundamental fue terminada el 15 de marzo del año del Señor de 2023, Festividad de San Longinos, Mártir. Amdg Más. Adjesumper Mariam. Prodeo et Pontifice Semper.